Vamos a comenzar con la parte de cuerpos citrónicos. Ahora sí. Listo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? En este caso, esta vendrá a ser la última parte, ¿no?, de lípidos. Vamos a comenzar con la parte de los cuerpos citrónicos, que ya habíamos mencionado un poco incluso desde la parte de carbohidratos, ¿no? En este caso, ¿qué son? ¿Cuál es la definición de cuerpos citrónicos, no? Va a ser unas moléculas solubles, específicamente tres, las que podemos ver aquí. El hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Sí, estos van a ser nuestros cuerpos citrónicos, ¿no? Y en este caso nos van a ayudar justamente a llevar energía a los diferentes organismos. Yo les había dicho la analogía que interpretenlos como si fueran las glucosas, por así decirlo, de los lípidos, ¿no? Así como los carbohidratos tienen a su molécula para brindar energía a todas las células, que van a tener que hacer la glucosa, acá tendríamos a los cuerpos citrónicos, ¿no? Pero que no se usan siempre en primera instancia, agotando todas las vías de la parte de carbohidratos, y luego ya comenzamos con el uso de los cuerpos citrónicos, ¿no? En este caso, ¿dónde se van a producir? En el hígado, ¿sí? Cuando, en este caso, la producción del acetil-CoA sea mucho mayor que la capacidad oxidativa. Esto lo vamos a entender cuando veamos las gráficas. Luego, tenemos que estos van a ser usados por los tejidos periféricos, ¿sí? Acá, no los he puesto aquí, están en cierta diapositiva. Los pueden usar los tejidos periféricos, y más bien al que no lo puede usar y el que lo produce es el hígado, ¿sí? El hígado solo los va a producir y, lamentablemente, no va a poder consumir parte de estos cuerpos citrónicos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el músculo esquelético, cardíaco, mucosintestinal, ¿no? Cerebro, incluso, esto es cuando, por así decirlo, es el último órgano que se va a adaptar a alimentarse con los cuerpos citrónicos, porque recuerden bastante, el cerebro, para su nutrición, requiere glucosa y oxígeno, ¿no? Y, bueno, pues, hablando de carbohidratos, es la glucosa el principal, ¿no? Entonces, cuando estás en ayuno, ¿no? Y ya vas varias horas o días, ¿no? El cuerpo se va adaptando para que todos los demás músculos, o, más bien, órganos puedan consumir cuerpos citrónicos, ¿no? Y otro tipo de energía, pero el cerebro es el último, si él va a seguir recibiendo glucosa hasta que ya no hay, bueno, pues, tenemos que aceptar los cuerpos citrónicos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Va a ser la fuente de energía cuando la glucosa no esté disponible, ¿no es cierto? Esto, ¿dónde va a darse? La inanición prolongada, ¿no es cierto? La cetocidosis diabética, lo vamos a ver también, es un parte de, en la parte clínica, más bien relacionada a su cuerpo citrónico, y el consumo excesivo de alcohol crónico. La síntesis se va a dar específicamente en las mitocondrias del hígado, el precursor va a ser el acetil-CoA, luego de que se hayan oxidado ácidos grasos, y luego tenemos los tres tipos que ya habíamos mencionado, ¿no? El acetoacetato, por este lado, el 3-hidroxibutirato, y así como la acetona. De estos tres, la acetona, ¿sí? Este es acetocetato y este es acetona. La acetona, más bien, no la vamos a poder metabolizar, o sea, lo creamos, pero luego no la vamos a poder usar. Por lo tanto, se va a eliminar por la vía respiratoria, ¿sí? Ni bien, estamos exhalando, ahí se va a eliminar este acetocetato, esta acetona. Y esto va a ser característico, porque los pacientes que tienen cetocidosis diabética, es decir, que están generando bastantes cuerpos cetónicos, están alimentándose de estos dos principalmente, mientras que la acetona lo va a eliminar por la boca, ¿no? Por el aliento, ¿no? Y por eso es que como sus niveles de cuerpos cetónicos son tan altos, el aliento va a tener olor a acetona o olor a frutado, ¿sí? Esto es muy importante. La acetocidosis diabética es, como bien dice, una complicación de la diabetes, ¿sí? Y, bueno, pues el aliento a frutado es característico también de esta enfermedad. ¿Qué tenemos también? En la parte del ayuno, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que el tejido adiposo va a movilizar, va a transportar sus ácidos grasos que los tenía de reserva, ¿no es cierto? Y los va a enviar al hígado, porque es el todopoderoso laboratorio, ¿no es cierto? Que va a poder manejar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, el tejido adiposo le va a aportar sus ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a hacer oxidación de ácidos grasos? Ahí es donde vamos a encontrar tanto la piruvato-deshidrogenasa, ¿no es cierto? Como la piruvato-carboxidasa, que va a estar mucho más activa. Vamos a encontrar que el acetato, o el oxalacetato, digo, va a desviarse más bien a la gluconeogénesis, ¿sí? En vez del ciclo de Krebs. Luego tenemos, por lo tanto, que se está bloqueando ese ciclo de Krebs para poder producir cuerpos cetónicos. Sí, es similar a lo que habíamos visto la anterior semana con respecto a los ácidos grasos, ¿no? Acá, a ver, más o menos también tenemos acá esta parte del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? En resumen, acá tenemos la glucosa piruvato, llega a convertirse en acetil-CoA y luego, pues, en citrato y tenemos el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos una ingesta incrementada de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, hablando según la clase de la anterior vez, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que ese citrato se va a desviar para formar ácidos grasos, ¿no es cierto? Pero también, en el caso de que nosotros estemos en ayunas, ¿no es cierto? En este caso, lo que va a pasar es que esta piruvato carboxilasa, ¿no es cierto?, va a estar mucho más activa para que se genere este oxalacetato y pueda continuar, pero en este caso, por el proceso de gluconeogénesis. Que significa tratar de juntar, más bien, generar glucosas, ¿no es cierto?, a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos, es decir, a partir de lípidos o a partir también de proteínas, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta desviación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que estos cuerpos citónicos van a transportarse en la sangre, ¿no es cierto?, lo bueno es que son solubles, ¿no es cierto?, en el agua, ¿no es cierto?, y van a llegar a los tígidos periféricos, ¿qué van a hacer en ese momento? En este caso, van a convertirlo a acetil-CoA y luego van a oxidarlo en el ciclo-Creps y cada célula va a poder, por así decirlo, producir su propia energía, ¿no?, a partir de que le ha llegado esa carga de cuerpos citónicos. La citona, ya les había dicho, que es un compuesto volátil, no se va a aumentar a verbalizar, se va a eliminar por la respiración y da un aliento saliendo acá, afrutado. Bueno, pues acá tenemos por último, ¿no?, una parte de... Vamos a reduccionar esto, en este caso con la diabetes, al no llegar la glucosa, ¿no es cierto?, a las células, que va a haber una hiperglicemia, ¿no es cierto?, porque la glucosa se va a concentrar bastante en la sangre y no va a ir a aliciar los tejidos. Entonces, como no llega a ser los tejidos, los tejidos igual van a tener necesidades energéticas y por lo tanto se van a tener que solventar como, por ejemplo, los ácidos grasos del tejido adiposo llega al hígado, el hígado lo va a transformar por unos cuerpos citónicos para alimentar todos los tejidos, ¿no?, y también por parte de la gluconeogénesis. Entonces, en el caso de los pacientes con diabetes, ¿podríamos decir que también tienen un aliento ocultado porque tienen ceto, o sea, más cuerpos citónicos? No te escucho bien. ¿Los diabéticos tienen más qué? Ah, ya. En el caso de la diabetes, podríamos decir que los pacientes diabéticos tienen un aliento afectado por la mayor cantidad de cuerpos citónicos, ¿o no? Claro, ya. Eso sería no. Sería solo aquellos pacientes de los diabéticos, los no controlados, y de los no controlados, aquellos que han hecho una complicación aguda. Sí, hay dos tipos de complicaciones agudas en las diabetes. Uno es el estado hiperglicémico hiperosmolar y otro es esta cetoacidosis diabética. Los niveles de glucosa que deberían ser de 90 a 110 en ayunas y posprandial no superar ya los 140, los 200, en ellos llega altísimo los niveles de glucosa. En cetoacidosis diabéticos superan los 300 y en el otro el estado de perversión hiperosmolar más de 500, 600. Entonces, recién en esos pacientes con esas complicaciones se genera este aliento afrutado y solo en las cetoacidosis diabéticos. En el otro no, porque es otra complicación pero que no está relacionado con los cuerpos cetónicos. Entonces, solo en ellos. Vaya, y en el caso del bloqueo de los del ciclo de Krebs para poder producir cuerpos cetónicos, ¿por qué es que se tiene que bloquear el ciclo de Krebs? Porque en este caso, sí, ah, eso habla más bien ¿de quién? de el hígado, ¿sí? Recuerda, como estamos hablando de cuerpos cetónicos y estamos hablando que se produce en el hígado, este hígado va a tener que restringirse así como lo hacía en la gluconeogénesis, bloqueaba también su cuerpo, su ciclo de Krebs para no, no por así decirlo, terminar el ciclo de glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs y finalmente la parte de la fosforilación oxidativa, ¿por qué? porque eso no le conviene a él, a esa célula, a ese patocito, pero el hígado lo que necesita es generar glucosas, ¿no? por medio de la gluconeogénesis, por eso es que hay un corte ahí, este, y hay todo ese mecanismo de la gluconeogénesis, ¿no? en el caso que se genera incluso hasta una glucólisis retrógrada para formar glucosas. En el caso del cuerpo citónico va a ser similar, ahorita vamos a ver cómo es que se procesa, pero también el hígado va a tener que abstenerse de hacer, terminar su ciclo de Krebs y continuar su camino para poder crear cuerpos citónicos que no son glucosas, ¿no? son una manera de lípidos, ¿no? o sea, son cuerpos lípidos en general, ¿no? pero va a ser la manera en que pueda aportar energía, ¿no? a otros tejidos, ¿no? entonces por eso también tiene que como que abstenerse un poco de terminar el ciclo de Krebs. Claro, como reservar energía o así. Sí, o sea, en vez de romper, por ejemplo, toda su glucosa, ¿no es cierto? y ganar unos más de 30 ATPs, ¿no es cierto? en la fulforación oxidativa, detiene el ciclo de Krebs porque acá son varios pasos, son varios sustratos, ¿no es cierto? y en este caso acá se usa el citrato, ¿no? para sacarlo, ¿no es cierto? y bueno, pues generar ácidos grasos, ¿no es cierto? y al final vamos a ver que esto también va a estar relacionado con los cuerpos cetónicos, entonces, en vez de continuar bastantes veces, en vez de que este citrato, ¿no es cierto? termine este ciclo, ¿no? ayudando a la parte de la fulforación oxidativa, se desvía y genera ácidos grasos lípidos y luego, bueno, pues los exporta a la sangre, ¿no? el hígado para que llegue a los tejidos. Ah, ya, es como desvía su vida, algo así. Ajá, claro, en vez de abrir todo el regalo, por así decirlo, trata de dividirlo y dárselo a los demás. Ya está bien, gracias. Entonces, ahora sí vamos a ver los pasos, en este caso de la cetogénesis, que vendrá a ser la síntesis de los cuerpos cetónicos, en donde vamos a encontrar acá el primer paso, ¿no? En este caso encontramos a 2-acetil-CoA, ¿sí? 2-acetil-CoA HMG-CoA sin tasa y esta HMG-CoA sin tasa lo va a transformar en HMG-CoA, nada más. Recuerden que sin tasa es por la enzima. Entonces, después de tener este HMG-CoA, que acá está su nombre completo, ¿no? Ahí está, beta-hidroxibeta-metil-glutaril-CoA, después de tenerla, a ella, vamos a pasar por una liasa, la HMG-CoA-Liaza, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, se está desviando, más bien se está eliminando un acetil-CoA, por lo tanto nos queda nuestra, nuestro cuerpo cetónico que salió primero, en este caso, es el acetoacetato, ¿sí? Este acetoacetato lo va a tener unas reacciones no enzimáticas por este lado, ¿no? Y bueno, pues vamos a generar una acetona y por este otro lado vamos a generar la beta-hidroxibutirato, ¿sí? Entonces, simplemente miren cómo vemos a partir de los acetil-CoA, ¿no es cierto?, hemos formado, ¿no es cierto?, cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos sí o sí? Acetil-CoA, ¿no es cierto?, que este acetil-CoA no se, por ejemplo, no termine en ciclo de crepes, no se vaya a respiración en celular, ¿no es cierto?, sino que se quede ahí para juntar dos, ¿no es cierto?, tiolasa y genera la acetoacetil-CoA, luego que pase por una HMG-CoA sintasa, tener nuestra HMG-CoA y finalmente generar una acetoacetato y los otros cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, acá, lo principal, ¿sí?, este, la enzima que quiero, lo que recuerden, en este caso, va a ser la HMG-CoA sintasa, ¿sí?, esta. Esta enzima va a ser la enzima limitante de la velocidad. Significa que ella es la que va a regular toda esta vía, ¿no es cierto?, si el cuerpo, en este caso, está en ayunas, pero ya requiere generar cuerpos cetónicos, entonces, los estímulos van a hacer que ella, ¿no es cierto?, pueda hacer que continúe esta vía metabólica o de repente inhibirla, ¿no?, según los factores, el tiempo, las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Entonces, ella va a ser la que comanda esta vía. Siempre recuerden a las enzimas limitantes, ¿sí?, de las vías metabólicas. Luego tenemos que estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto?, se van a liberar, por lo tanto, a la sangre, ya les había comentado que son solubles, ¿no es cierto?, y van a llegar a los tejidos de ana, todos excepto el hígado, porque no nos va a poder metabolizar, ¿no?, acá, encontramos en este caso a la regulación de esto, ¿no es cierto?, de estos cuerpos cetónicos. Tenemos al ayuno prolongado más la acetoacidosis diabética, o sea, en ambos casos, ya, o sea, por separado, vamos a encontrar estos mecanismos. Primero, el AOA, el oxalacetato, se va a votar para la gluconeogénesis. En este caso, encontramos esto, tenemos glucosa, piruvato, piruvato, ¿no es cierto?, va a pasar por la piruvato deshidrogenasa, ¿no es cierto?, y se convierte en citrato, etc., ¿no?, y continuamos toda esta parte, ¿no?, pero nosotros requerimos más bien, este, más bien un incremento de este acetil-CoA, porque recuerden que por esta imagen, nosotros primero necesitamos este acetil-CoA para continuar la formación de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en el ayuno prolongado, ¿no es cierto?, se está agotando este oxalacetato porque se está usando bastante para la gluconeogénesis, para formar ciclos de Krebs que no se culminan, por así decirlo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se está acumulando este acetil-CoA, porque, ¿qué pasa?, tú requieres piruvato y oxalacetato con tu acetil-CoA para generar citrato, ¿no es cierto?, pero si te falta este, ¿no es cierto?, pese a que tú tengas bastante acetil-CoA, no vas a poder continuar tu ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, porque te falta oxalacetato, tienes 20 y acá solo tienes 1, no vas a formar adecuadamente este ciclo de Krebs, por lo tanto, acá como dicen, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una acumulación de cetil-CoA, y esto va a favorecer obviamente la formación de cuerpos cetónicos, ¿no?, y luego tenemos al alcoholismo, ¿no?, en este caso encontramos que el exceso de NADH, supone que es NADH, no NADPH, va a desviar el oxalacetato al malato, entonces, encontramos aquí esta otra imagen, encontramos el oxalacetato y el malato, entonces, entre ellos dos, encontramos dos flechas, ¿qué significa?, que el oxalacetato se puede comportar en el malato y el malato en el oxalacetato, ¿no es cierto?, y ahora fijándonos bien en esta, la luz, en esta parte, ¿no es cierto?, encontramos que la flecha de negro, ¿no es cierto?, indica que de oxalacetato a malato, vamos a requerir más bien un NADH, ¿no es cierto?, y al revés, de malato al oxalacetato, vamos a requerir más bien un NADH, y por lo tanto, se libera NADH. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, si nosotros estamos encontrando que hay un exceso de NADH, ¿no es cierto?, entonces, se va a desviar a oxalacetato a que genere malato, entonces, lo encontramos aquí, ¿no es cierto?, si hay bastante NADH, ¿no es cierto?, bastante de este precursor con oxalacetato, entonces ellos dos, bueno, pues vamos a formar esto, nuestro producto de esmalato, entonces, se va a incrementar las catías de esmalato, entonces, de esta manera, lo que va a ecuacionar es que haya una acumulación del estirco A, y por lo tanto, vaya a producir también cuerpos cetónicos, no, voy a ver acá, voy a encontrar una imagen, un momento de, aparte de, la desviación, eso ya lo hemos hecho, pero igual quiero mostrarles ahorita, a ver un momento, de esta manera, a ver, de esta manera, lo toquen con la idea, otrares, decir, que en la época, que es bueno, vamos a recortar, tuREP en contrao, como como yo te cong tropas, vamos a cerrar aquí, una admiración, Gracias. ¿Está? Muy bien. Entonces, continuando, ¿no? Esto vendrá a ser las diapositivas de gluconeogénesis, ¿sí? En este caso, ya habíamos hablado incluso de los cuerpos cetónicos, así en chiquito, y esto es como para recordarlo, porque al final, la generación de glucosa de parte de otros compuestos, ¿no? Como lípidos, proteínas, es decir, gluconeogénesis, a partir de ello, nosotros encontramos que este piruvato, ¿no es cierto?, va a tener que abstenerse, ¿no es cierto?, de continuar la parte de acetil-CoA, etc., ¿no?, para no generar o no terminar su ciclo de Krebs, sino para generar oxaloacetato y de esta manera tener el aspartato malato que salga de su mitocondria, ¿no es cierto?, y ambos aspartato malato sobre todo este malato se convierte en oxaloacetato y al final se convierte en glucosa por gluconeogénesis, ¿no?, esta parte de glucólisis retrógrana, ¿no? Entonces vemos que de la misma manera el cuerpo no solo se está preparando para formar glucosas, ¿no es cierto?, a través de esta vía, a través de que este oxaloacetato luego continúa y se convierte en glucosa, sino que al mismo tiempo está haciendo que estos ácidos grasos, ¿no es cierto?, hagan que este acetil-CoA, ¿no es cierto?, se genere en cuerpos citónicos y por lo tanto también que, bueno, pues pueda ayudar, ¿no es cierto?, en este proceso de ayuno, ¿no?, porque la gluconeogénesis no se produce para el diálogo, eso es después, cuando ya se agotan tus reservas de glucógeno, ¿no?, primero de glucosa sanguínea, por así decirlo, ¿no?, y luego el glucógeno. Entonces, de esta manera recordamos esto, tanto en el ayuno prolongado, ¿sí?, como en la citoacidosis diabética, van a haber mecanismos para que haya una desviación hacia los cuerpos, hacia la formación de cuerpos citónicos, y aquí está la respuesta, por así decirlo, ¿cómo se hace?, ¿no es cierto?, uno es exceso de NADH, ¿sí?, hay una clase solo para alcoholismo, en la última clase, la integración metabólica, donde se explica por qué es que hay más NADH cuando uno toma bastante alcohol, ¿no?, o cuando toma alcohol, ya se incrementan los niveles de NADH, y lo mismo aquí, ¿no es cierto?, ahí acá se cambió algo, ahí está, y lo mismo acá, en el ayuno prolongado, que también vamos a ver, pero este es un concepto que ya lo tenemos, en la citoacidosis diabética, ¿no es cierto?, va igual a encontrar un acúmulo de acetil-CoA, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque el oxaloacetato se está usando para la gluconeogénesis. Sí, bueno, estos son los pasos, es como que una manera para que ustedes puedan practicar, ¿sí?, para recordar nada más, hay que encontrar que la HMG-CoA sin tasa, ¿sí?, va a ser la limitante de la generación de los cuerpos citónicos, ¿por qué les digo esto?, porque ahí va a haber otra enzima con respecto a la formación o síntesis de el colesterol, que va a tener un nombre similar, ¿ya?, también es HMG-CoA, pero no es sin tasa, entonces la sin tasa, recuerden, es para cuerpos citónicos. Entonces, eso, nada más hay que recordar que alguna otra enzima importante, la tiolasa, ¿no es cierto?, te ayuda a juntar tus dos acetil-CoA, ¿no es cierto?, y de ahí no hay tantas cosas, es bien sencillo, sí, esta parte de cuerpos citónicos, ¿sí?, esto, ya, sucedían como los pasitos. Ahora, ya hemos visto síntesis, hay que ver la degradación, en este caso hay que entender esta parte. Tenemos que en los tejidos periféricos vamos a encontrar tanto el 3-hidroxibutirato, ¿no es cierto?, el acetoacetato, etc. Entonces, con respecto al 3-hidroxibutirato, ¿no es cierto?, cuando llegue a tu músculo, cuando llegue a cualquier otro tejido, ¿no es cierto?, se va a oxidar, ¿no? En este caso vamos a encontrar que por esta enzima, la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, se convierte en acetoacetato y NADH. ¿Y este NADH, a dónde se va? ¿A vagar por ahí? No, sino todo va a trabajar, ¿no es cierto?, y en este caso el NADH sabemos que es importante para la cadena transportadora de electrones, ¿no?, y ahí se va. El acetoacetato continúa por aquí y se va a unir con un COA, ¿no es cierto?, y por lo tanto, por medio de la enzima tioforasa, se va a convertir en acetoacetil-COA, ¿no?, y esto ya es un poco familiar, ¿no es cierto?, porque luego, por medio de otra reacción, vamos a encontrar que va a formar a 2-acetil-COA, ¿no es cierto?, en este caso aquí están unidas 2, ¿no?, ahora ya están separadas, 2-acetil-COA. Esta cetogenólisis, esta degradación de los cuerpos citónicos, ¿dónde se va a dar? En las mitocondrias extrahepáticas, no en el hígado, recuérdenlo bien, no va a ser sintetizado, más bien degradado en el hígado. ¿Por qué? Porque no van a tener esta enzima, ¿sí?, acá está, los hepatocitos no van a tener la tioforasa, ¿qué más?, los glóbulos rojos también no van a poder degradar estos cuerpos citónicos porque, como les había comentado también en glucosa, en carotratos 2, ¿no es cierto?, ellos ni siquiera van a poder generar ciclo de Krebs, los glóbulos rojos, ¿por qué?, porque no tienen mitocondria, entonces como no tienen mitocondria, tampoco van a poder hacer cetogenólisis, ¿no? ¿Qué más?, van a metabolizarse en cierto acetoacetato y betitroxibutirato y se van a convertir al final en acetil-cuá, o sea, es esto de retorno, de regreso, ¿no?, de 3-idroxibutirato, acetoacetato, hacia arriba, y tenemos el acetil-cuá dos veces, ¿no?, obviamente con enzimas diferentes. Acá tenemos los pasitos que ya hemos mencionado también por acá, ¿no?, y bueno, pues recordar eso, ¿no es cierto?, no van a poder usar estos cuerpos citónicos como energía, ¿quién es?, glóbulos rojos y hepatocitos, ¿no?, el colesterol. Acá hay que recordar, ¿no es cierto?, que el colesterol, ya lo habíamos visto también en la primera clase como que tiene como estructura principal a su anillo, ¿no es cierto?, de ciclopentrano-perhidrofenantreno, ¿no?, en este caso lo tenemos por aquí, acá tenemos todos estos anillos, ¿no?, acá tenemos la cadena hidrocarbonada alifática, ¿no?, y este vendrá a ser el núcleo esteroide, ¿no?, entonces, junto con esta cadena hidrocarbonada ya vendrá a ser el colesterol. ¿Y qué pasa si le agregamos un éster de colesterilo?, ¿qué pasa si le agregamos un ácido graso y forma, por lo tanto, aquí, miren, rayita o rayita, forma un enlace éster, entonces que se convierte en un éster de colesterilo, y esto me sirve para recordar lípidos 1, ¿no es cierto?, hay que recordar que el éster de colesterilo es insoluble en agua, ¿sí?, mientras que el colesterol sí es soluble en agua, por lo tanto, en una micela, si tú tienes, o en un kilomicrón, por ejemplo, kilomicrón, cuando tú tienes el éster de colesterilo, es insoluble, lo vas a meter en la parte de adentro del kilomicrón, mientras que el colesterol como tal, o colesterol no esterificado, ¿no es cierto?, lo puedes mandar a la superficie, ¿no?, junto con la proteína, ¿no?, con lípidos, muy bien, entonces, el colesterol, ¿cuál es su definición?, es un alcohol esteroide policíclico, ¿no?, en este caso se va a observar por medio de los alimentos, y también lo vamos a poder sintetizar en el hígado, en este caso, ¿cuál va a ser la función de este colesterol?, ¿no es cierto?, va a estar presente en todas las membranas celulares, ¿sí?, recuerden que aparte de fosfolípidos, aparte de carbohidratos como glucocálix, ¿no es cierto?, biología, también vamos a encontrar que el colesterol va a encontrarse entre estos fosfolípidos, haciendo que aumente la estabilidad de la membrana, sobre todo, así como la fluidez, ¿sí?, ¿qué más?, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser otra de sus funciones?, precursor de la síntesis de las hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, tiene el anillo esteroide ahí, ¿cuáles son?, andrógenos, estrógenos, mineralocorticoides y glucocorticoides, también nos va a ayudar a sintetizar los ácidos biliares, así como la vitamina D, de estos justamente vamos a hablar ahora, de estos tres más bien, ¿qué más?, la homeostasis, ¿quién lo va a regular?, principalmente el hígado, ¿no?, las fuentes, ya dije, ¿no es cierto?, que podemos obtenerlo por medio de los alimentos, ¿no?, pero también lo vamos a poder sintetizar, es decir, síntesis de novos, ¿no es cierto?, esto va a tener un destino, ¿no es cierto?, en la bilis o parte de las hipoproteínas, ¿no?, donde nos va a ayudar, ¿no?, sobre todo de la, ya lo vamos a ver ahora. Con respecto a la digestión, ¿no es cierto?, en este caso, si el colesterol viene de la dieta, ¿no es cierto?, lo vamos a poder encontrar como un colesterol libre, ¿no es cierto?, más el esterificado, ¿no?, que vendrá a ser el que está unido a ácidos grasos, ¿no?, aquí está. Luego también vamos a encontrar la degradación de este colesterol que está ingresando, la degradación del colesterol esterificado, esto lo va a hacer por una enzima llamada colesterol esterazo, y va a dividir al colesterol con su ácido graso, lo va a separar. ¿Qué más?, tenemos con respecto a la reabsorución, ¿no es cierto?, tanto el colesterol como las sales biliares, ¿no es cierto?, van a formar parte de las micelas de las sales biliares, biliares, ¿no es cierto?, que vamos a nosotros absorber, ¿no?, recuerden que las, y esto lo vamos a ver ahora también en las sales biliares, ¿no?, hay una diapositiva para ello, pero siempre recuerden, ¿no?, que las sales biliares, las bilis como tal, ¿no es cierto?, se va a producir en el hígado, se va a almacenar, ¿en dónde?, en la bilis, en la vesícula bilia, y se va a absorber, ¿no es cierto?, en el intestino. Esto lo vamos a ver ahora también en la propia diapositiva. Vamos a encontrar también una reesterificación de estos colesteroles a nivel del citosol, ¿no?, y esto, ¿para qué?, para poder incorporarlos en los kilomicrones y, bueno, pues pueda seguir la ruta de las lipoproteínas, ¿no?, ¿para qué se vuelven las lipoproteínas?, para ser transportado, ¿no es cierto?, y llegar a otros órganos que requieran de colesterol y se pueda alimentar de él también. El transporte, ¿no es cierto?, como es apolar, ¿no es cierto?, vamos a poder transportarlo por la sangre en sí, ¿no es cierto?, por medio de las lipoproteínas. ¿Qué más? Encontramos con respecto a las bilis, ¿no es cierto?, también se va a poder transportar por medio de ella, ¿no es cierto?, como colesterol o como ácidos biliares, ¿no? Acá AP vendría a ser ácidos biliares, ¿sí?, y acá vendría a ser cuáles son como que las conjugaciones. Entonces, ¿qué más me es importante por aquí? Esto, ya, acá, el transporte de la sangre a través de las lipoproteínas, como estaba mencionando, acá encontramos que si lo encontramos en el intestino, ¿no es cierto?, entonces para llegar al hígado vamos a usar, va a estar acompañado más bien de los tres glicéridos, ¿no es cierto?, que van en los mil kilomicrones. Si hablamos del hígado, ¿no es cierto?, que va hacia los tejidos periféricos, entonces va a ser transportado el colesterol por la VLDL o el LDL, ¿no? ¿Qué más? Y si ya lo encontramos de tejidos periféricos, ¿no es cierto?, hacia el hígado, tenemos el HDL. La excreción va a ser por medio de la bilis, ¿sí? La vida de la bilis, en vez de nosotros eliminarlos, así como la parte de nuestras heces, ¿no? No, nosotros lo podemos reciclar y lo vamos a reutilizar por medio de la bilis, ¿no? Vamos a hacer un zoom a esta parte, a ver. Esta también es una imagen muy importante, muy bonita también. En este caso tenemos nuestras fuentes, ¿no es cierto?, principales de colesterol hepático, ¿no? Puede ser de la dieta, como ya habíamos visto. Si es de la dieta, entonces siempre recuerden que la lipoproteína que lo va a transportar va a ser los kilomicrones, ¿no? Si hablamos de lípidos, ¿no? No va a ser proteínas como de datos. ¿Qué más? Tenemos al colesterol, ¿no es cierto?, de los tejidos extrahepáticos, ¿no es cierto? Entonces va a ser transportado por el HDL. Y luego tenemos la síntesis de nuevo, ¿no es cierto?, en el hígado. Entonces toda esta síntesis, ¿no es cierto?, por así decirlo, generación o obtención de este colesterol, ¿no es cierto?, va a ser al final transportado a nuestro hígado, ¿no es cierto?, que va a ser nuestra reserva hepática, ¿no es cierto?, del colesterol. Y de ahí él lo puede eliminar, lo puede movilizar, ¿no es cierto?, para la secreción del VLDL, puede ser que lo vaya a reciclar y lo bandea en bilis, ¿no es cierto?, a ayudar a la bilis, o también conversión de bilis hacia ácidos y sales biliares, ¿no? Entonces estas son las principales, ¿no es cierto?, vías o fines, ¿no es cierto?, de este colesterol. Muy aparte del uso como tal, ¿no?, de este colesterol por las células. Entonces, acá encontramos ello. Tenemos para la síntesis del colesterol, ¿no es cierto?, se va a sintetizar en el citoplasma de todos nuestros tejidos, ¿no es cierto?, porque al final recuerden que todas nuestras células van a requerir que en su membrana celular contengan colesterol, ¿no? Entonces es muy importante. Encontramos también que se va a dar principalmente en el hígado, ¿sí?, la síntesis, así como intestinos, cortes de suprarrenal, ¿no?, tejidos reproductores, ¿no? Y esto, ¿por qué? ¿Por qué cortes de suprarrenal, reproductores? Porque está relacionado, porque estos tejidos justamente necesitan también material para generar hormonas, ¿no es cierto?, hormonas justamente de esteloideas, ¿no? Entonces está relacionado con el colesterol, mucho más énfasis también estos órganos van a requerir sintetizarlo, ¿no? El precursor va a ser el acetil-CoA, o el Nath-H, ¿sí?, el Nath-H. ¿Qué más? Encontramos que tenemos una vía endergónica, ¿no es cierto?, que va a haber una hidrólisis del acetil-CoA y el ATP, pero esto lo vamos a ver ahorita, ¿sí?, ya con los pasos. Acá tenemos primero la parte de la síntesis, ¿sí?, donde encontramos dos acetil-CoA, va a pasar por una tiolasa, generamos acetoacetil-CoA. Muy bien, están los dos juntitos, ¿no?, a excepción de que se eliminó una CoA, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos que por medio de la HMG-CoA sintasa generamos una 3-hidroxid-3-metyl-glutinil-CoA, ¿no es cierto?, HMG-CoA. Entonces, después de generar este HMG-CoA, vamos a encontrar que por medio de la HMG-CoA reductasa generamos por fin un mevalonato. ¿Qué se llama mevalonato? Esto no es colesterol, ¿no?, y ya se terminó, no. Acá sigue todo el resto de los pasos, mira atrás. Estamos en el mevalonato, ¿no es cierto?, y este va a pasar por una serie de reacciones mucho más complejas, como ven, ¿no es cierto?, hasta formar recién el colesterol, ¿no? Pero aún así, es muy importante mencionar esta molécula, ¿por qué? Porque para generarla, ¿no es cierto?, necesitamos una enzima, y esta enzima es la HMG-CoA reductasa, y ella es la principal con respecto a la síntesis del colesterol. Ella es la enzima clave, la enzima regulador, la enzima limitante de la velocidad, ¿sí? HMG-CoA reductasa. No se olviden, HMG-CoA reductasa para la síntesis del colesterol y HMG-CoA sintasa para la síntesis de los cuerpos de dolor. ¿No? Muy bien, entonces, eso es la explicación, acá están en pasitos, ¿no es cierto?, algo más que recordar por aquí, ¿no es cierto?, obviamente un desequilibrio de este colesterol va a generar una hipercolesterolemia, ¿no es cierto?, y hay que tener cuidado con ello, tanto porque este desequilibrio de colesterol, desequilibrio de parte de los tres glicéridos, ¿no es cierto?, que vemos la anterior vez, va a proporcionar también, o más bien van a ser factores de riesgo, ¿no?, factores de riesgo para el síndrome metabólico. Concentración del colesterol, vamos a tener reguladores, ¿no?, ahorita vamos a ver todo con respecto a la regulación de esta enzima, ¿no es cierto?, y bueno, pues acá encontramos que estas enzimas van a encontrarse tanto en el citosol como en la membrana del retículo neoplasmático. Entonces, ya sabemos, para generar el mevalonato requerimos de la HMG-CoA reductase, ella va a ser enzima limitante de la velocidad, luego pasan bastantes reacciones, encontramos al escueleno, ¿no es cierto?, que más o menos ya se está un poco que ciclando, ¿no es cierto?, el resto no, el resto todo era ramificado, y acá ya encontramos la forma más, la forma completa, este es el intermediario, por así decirlo, la noesterole, acá ya hay anillos, ¿no?, pero la parte final obviamente es el colesterol que va a estar compuesto de 27 carbonos. Bien, entonces acá, esta es la parte importante con respecto a su regulación, ¿sí?, para regular hasta si te gusta. Sí. Una pregunta, en el caso de la HMG-CoA sintetasa, también se utiliza en la síntesis de colesterol, ¿verdad?, porque había, ahí justo estaba la, ajá, porque mencionaste que esa se utilizaba en la de los cuerpos cetónicos, si no me equivoco. Sí, se usa en ambas reacciones, solo que la que limita la velocidad en la vía de la generación de cuerpos de colesterol, es esta, HMG-CoA, pero aún así ella está por aquí. Sí, gracias. Ya, entonces acá, con respecto a la regulación, ¿no es cierto?, tenemos varios mecanismos. Uno, vendrá a ser la regulación de la expresión génica a nivel genético, ¿no es cierto?, la parte de cómo generamos estos esteroles. En este caso, si nosotros tenemos en nuestro cuerpo bajos niveles de colesterol, entonces este factor, por R2, ¿no es cierto?, junto con el R, van a ocasionar que haya una expresión, ¿no es cierto?, de este gen de la reductasa. ¿Qué reductasa? Esta, ¿no?, la HMG-CoA reductasa, ¿ya? A eso se refiere con reductasa. Hay bajos niveles de colesterol, por lo tanto, va a hacer que la expresión de esta enzima se active. Entonces, bueno, vamos a generar mayor síntesis de colesterol. Entonces, todo tiene sentido, ¿no es cierto?, lo único que hay que acordarnos son estos dos factores, nada más, que generan que haya mayor expresión de esta enzima, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a nivel de la degradación enzimática acelerada por los esteroles. Cuando encontramos mayor cantidad, ¿no es cierto?, de colesterol, entonces, por lo que vamos a tener como resultado, ¿no es cierto?, vendrá a ser la degradación mucho más rápida de la enzima. ¿No es cierto?, ¿por qué? Porque si tenemos bastante colesterol, entonces no queremos que nuestra enzima, que genera colesterol, siga trabajando más, ¿no es cierto?, ¿ya para qué? Si el mismo cuerpo se da cuenta que hay bastante colesterol. Entonces, no. Vamos a degradar más rápidamente. Con respecto a la fosforilación y de fosforilación, ¿no es cierto?, que esta es una manera, recuerden, que con la parte de enzimas, ¿no es cierto?, de modificar, de modificación covalente, ¿no es cierto?, agregando un grupo fosforil o quitándolo, ¿no? Entonces, acaba de haber una independencia de esteroles, ¿por qué? Por medio de la AMPK o la proteína fosfatasa, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos cambios. Esta AMPK, ¿ya?, que está por aquí, ahorita vamos a hacer un zoom, ¿no?, o mejor la... Sí, siento. Ya, con respecto a este AMPK, lo que va a generar es fosforilar, ¿no es cierto?, a la reductasa y, por lo tanto, la va a inactivar. Lo vemos por aquí. Esta HMG-CoA reductasa, que se supone que es la parte activa, la enzima que nos ayuda a sintetizar colesterol, va a pasar por esta AMPK y le está dando un grupo fosforilo acá, ¿no es cierto?, de ATP a ADP, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que se inactivo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un grupo fosfato. Mientras que la otra enzima, ¿no es cierto?, la fosfoproteína fosfatasa, va a quitarle, ¿no es cierto?, este grupo fosfato y ahora sí está activo, ¿no?, también llamada proteína fosfatasa. Y listo, ¿no?, acá tendremos esta regulación a nivel de generación de enlaces covalentes, ¿no? Se ponen también este SERP-B2, ¿sí? No sé si... Creo que acá ya no lo explicamos porque se explicó la anterior vez, pero igual les voy a hacer un recordar, a ver, vamos a esta parte de lípidos 2. Acá está, ¿sí? Voy a hacerlo un poco más en grande, acá está. Hay que recordar ello, ¿no?, con respecto a los factores, ¿no?, de transcripción que van a tener relación con el metabolismo de los lípidos. Esos son los tres principales, aunque hay más, ¿no? Y, por respecto al SERP, ¿no es cierto?, hay que recordar dos cosas. Va a estar relacionado con la síntesis, tanto de colesterol como triglicéridos y fosfolípidos. Hay que recordar los numeritos. El SERP-2 para el colesterol y el SERP-1C para los triglicéridos y fosfolípidos, ¿sí? Les recuerden eso. Bien, a ver, acá estamos por aquí. Ya. Entonces, continuando con esta parte, nos faltan el 4 y el 5, ¿no? En este caso, encontramos... Acá está. Que con respecto a la regulación hormonal, ¿no es cierto? A ver acá el... Tenemos a la insulina, así como la tiroxina, ¿no es cierto?, como la tiroidea, que va a generar que haya una expresión del gen de esta enzima, de la enzima reductosa, mientras que el glucado y los córticos van a bloquear esta expresión. Entonces, ¿cómo me prendo esto sin memorizarlo completamente, no? Porque al final van a ser varias relaciones hormonales que ya están viendo, tanto para lípidos como proteínas, sobre todo para la última parte que es integración metabólica, ¿no? Simplemente hay que tener otra vez en cuenta, ¿no?, qué es lo que... ¿Cuál es la función de esta insulina, no? Generar un almacenamiento, ¿no es cierto?, de estos nutrientes, ¿no? Glucosa, ¿no es cierto?, en forma de glucógeno, así como la parte de los lípidos, ¿no es cierto?, también va a querer formar de ácidos grasos, átrios y glicéridos para que se pueda almacenar, ¿no? Y ahorita que estamos hablando colesterol, ¿no es cierto?, y estamos hablando de la síntesis de colesterol, ¿no?, y es una manera también de que uno pueda almacenar energía, ¿no es cierto?, entonces la insulina va a estar a favor, ¿no es cierto?, a favor de poder almacenarlo, ¿no es cierto?, en forma de colesterol y por lo tanto va a estar a favor de la síntesis. Mientras que el glucao 1, no, el glucao 1 más bien va a querer cortar este colesterol, ¿no es cierto?, para generar acetil-CoA por ahí, ¿no es cierto?, que puedan ayudar en la emergencia del ayuno que se está teniendo en ese momento, ¿no?, por lo tanto va a bloquear la expresión. Esto, recuérdenlo bien. Y por último, esta parte también es muy interesante porque también desde bioquímica ya nos ponen algunos fármacos y nos ayudan también a enfocarnos en las reacciones bioquímicas, ¿no es cierto?, por lo tanto ver cómo es que los fármacos van a actuar en qué enzima, en qué reacción o en qué sustrato y cómo tiene su resultado terapéutico, ¿no? En este caso nos ponen este ejemplo desde ya que vendrán a ser las estatinas. Las estatinas van a ser análogos estructurales de la HMG-CoA, ¿no es cierto?, y podemos encontrarlo acá, ¿no es cierto?, acá está la HMG-CoA, esta parte, y es muy similar a esta otra que vendrá a ser la provastatina. Este es uno de los ejemplos, ¿no?, uno conocido, seguro, por ustedes, de repente si tienen algún familiar que los usa, sería la atorvastatina, ¿no?, o las que tengan estatina. Entonces, ellas, estas estatinas van a ser, ¿qué?, inhibidores competitivos reversibles de la HMG-CoA reductase, ¿sí? Por lo tanto, si va a competir contra la enzima que genera síntesis de colesterol, si va a competir con ella, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener como resultado una inhibición, ¿no es cierto?, de la síntesis de este colesterol, ¿no es cierto?, porque la va a atacar por si se lo está encima. Y por lo tanto, lo que vamos a generar es un uso en pacientes con mucho colesterol, con hipercolesterole, ¿no es cierto? Entonces, así como les había dicho que había algunos fármacos como los Ristaz, ¿no es cierto?, que son antiobesidad, ¿no es cierto?, ¿dónde actúan estos fármacos? A nivel de las lipasas gastrointestinales. Entonces, tú consumes alimento con grasas, ¿no es cierto?, pero ni siquiera lo vas a absorber, ¿no es cierto? Esas grasas se van a ir por tus heces, ¿no?, generando este atorrea, ¿no? ¿Por qué? Porque están inhibidas las lipasas, ¿no es cierto? Mientras que acá, en donde actúan estas estatinas, ¿no es cierto?, y recién cuando ya se están formando, o más bien cuando ya ingresó, ya se absorbieron las grasas, ¿no es cierto? Entonces, tú ingeriste grasas, se absorbieron las grasas, pero cuando tomas tu atorvasatina, ¿qué es lo que va a pasar? Estas grasas no se van a poder almacenar, ¿no es cierto?, en forma de colesterol, ¿no? Eso es lo que está generando, porque están inhibiendo a esta en sí. Entonces, eso es recordar también a los niveles en donde están actuando, ¿no? Pero obviamente eso lo van a recordar mucho más en farmacología, pero acá es importante ya mencionar. Degradación del colesterol. Este, bueno, pues acá no vamos a poder degradar este anillo, ¿no es cierto?, del colesterol, el anillo esteroide, y por lo tanto vamos a tener otros mecanismos, ¿no es cierto?, para poder disque eliminarlo, ¿no? O sea, reciclarlo más bien. Cómo convertirlo en sales gliares, en la parte de la bilis, ¿no es cierto? O también reducirlo, ¿no es cierto?, por medio de las bacterias intestinales, ¿no es cierto?, por nuestra flora intestinal, no, sino por nuestra microbiota, ¿no? Y bueno, pues ellos van a formar coprostanol, colestanol, etc. Muy bien, tenemos esta primera parte. Dice que encima une dos moléculas de acetil-CoA para formar acetil-CoA. Esa no era la acetil-CoA sin tetas, ¿no? Vamos a ver, acá, o sea, está refiriendo, ¿no es cierto?, a aquella que... Ah, la tibolasa, ¿no es cierto? Ajá, la tibolasa, ¿no es cierto? Acá la voy a mostrar, acá está. ¿No es cierto?, la tibolasa es la que une a estas dos, ¿no es cierto? Después se genera HMG-CoA, ¿por medio de quién? Si estoy formando HMG-CoA, por medio de la HMG-CoA sin tas, ¿no? Y finalmente, la última es la HMG-CoA-Liase, solo son tres décimas. Tibolasa, HMG-CoA sin tasa y HMG-CoA-Liase, ¿no? Te arruinamos el acetoacetato y ya, de ahí, obtenemos rápidamente esta parte, ¿no? Acetona y trescientos oxymotivantes. Bien, vamos a continuar. Dice, en la acetoacidosis diabética, ¿habrá más o menos oxalacetato? ¿Y cómo afecta esto a los cuerpos cetónicos? Sobre todo esto, ¿habrá más o menos oxalacetato? ¿Más? A ver, vamos a ver. Acá está. En la acetoacidosis diabética se va a agotar, ¿no es cierto? Muy bien, se agota el oxalacetato. ¿Por qué se agota el oxalacetato? ¿No es cierto? Porque el cuerpo del diabético descompensado, ¿por qué es que tiene, llegó a trescientos de glucosa, llegó a cuatrocientos? ¿Por qué? Porque está en hipoglucemia, este, y aún así tiene otros síntomas como que no es, sus tejidos no están, este, absorbiendo glucosa. Justamente porque como no tiene esa capacidad, en este caso, de absorberlos, y ha llegado a un extremo muy grave, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado lo que va a hacer es gluconeogénesis, como si le faltara glucosa, ¿no es cierto? Va a generar y generar glucosa para que le pueda llegar hacia sus tejidos. ¿Y cómo hace la gluconeogénesis? ¿No? Bloqueando el ciclo de Krebs y haciendo que el oxalacetato se vaya a hacer gluconeogénesis, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo tanto, se agotan los niveles de oxalacetato, ¿no? Y después, tenemos el acetil-CoA, ¿no es cierto? En este caso, como hay niveles incrementados, el organismo también para ver, este, para poder alimentarse, va a decir, bueno, otra forma es generar cuerpos cetónicos. Y justo tengo estos acetil-CoA, así que vamos a usarlos, ¿no? Y lo desvía hacia la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cómo afecta esto a los cuerpos cetónicos? Bueno, ya lo hemos visto ahorita, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta que haya menos, ¿no es cierto? Oxalacetato. Eso hace que se desvíe la producción hacia los cuerpos cetónicos. O sea, incrementa la producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Quién es una pregunta? Sí. En el caso de la cetocidesis diabética, ¿por qué habría menos oxalacetato si es que se produce más oxalacetato por la producción de glucosa? O sea, la gluconeogénesis. Tú mencionaste que había más producción de oxalacetato. Claro, pero en este caso se está... A ver, un ratito voy a ver... Acá está. Ya. Y claro, va a generar, por así decirlo, toda su... Va a desviar más bien su ciclo de Krebs hacia la parte de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Pero como esto está solito, ¿no es cierto? Los oxalacetato como el citrato, ¿no? El fumarato no, etcétera, el facetoblutarato no. Pero el oxalacetato y el citrato se están desviando para hacer gluconeogénesis. Al final se está agotando, ¿no es cierto? Porque para hacer un ciclo de Krebs completo o no, mínimo requieres todas tus moléculas, ¿no es cierto? Completas, ¿no es cierto? Pero si estos ya se están desviando, ¿no es cierto? Para generar lípidos, ¿no es cierto? Entonces, al final se está agotando ello. Y por lo tanto, va a haber una acumulación. Porque como ya he dicho antes, ¿no es cierto? Para terminar este ciclo de Krebs requieres acetil-CoA y oxalacetato. Pero todo esto ya se desvió hacia gluconeogénesis. Recuerda que el acetil-CoA como tal no se requiere para la gluconeogénesis. Se requiere más bien la parte del piruvato como tal. Luego que se convierte en oxalacetato, malato, aspartato, pasen de la mitocondria, ¿no? Y bueno, pues puede hacer glucólisis a retrógrada, ¿no es cierto? Pero acá es importante esto. Que al final, como nosotros estamos agotando nuestro oxalacetato de nuestro ciclo de Krebs para otros fines, como la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Que se está produciendo en cantidad. Entonces, no tenemos el acetil-CoA, ¿no es cierto? No se va a poder usar adecuadamente en esta vía. Se acumula, ¿no es cierto? Y se desvía hacia la producción de cuerpos cetónicos. Se disminuía, ¿no es cierto? O sea, toda la producción se va hacia la gluconeogénesis. Pero eso a la vez hace que se disminuya los niveles de oxalacetato. Porque se están usando bastante en la gluconeogénesis. Entonces, no le da chance de formar pareja con los acetil-CoA. Y por lo tanto, ellos se acumulan. Ah, ya. Ok. Ya, ya entendí. Gracias. ¿Qué órgano no tiene la enzima tíoforasa? ¿Qué órgano? ¿El hígado? Ajá, muy bien. El hígado. Son dos órganos principales. Dos tejidos, ¿no es cierto? Que no pueden... Y creo que acá está. No. Como pregunta, son dos tejidos. Recuerden que no pueden degradar, beneficiarse de los cuerpos cetónicos. O sea, están por ahí en la sangre, pero ellos no van a poder comerlos, por así decirlo. ¿Quiénes son? El hígado, porque no tiene la enzima. Y el glóbulo rojo, porque no tiene nitocondria. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? Está escrito por aquí. ¿Sí? Está en amarillito encima. ¿Sí? La última pregunta dice... ¿Qué enzima determina la velocidad de la síntesis de colesterol? ¿Hmg-acetil-coa-reductasa? Ajá, muy bien. Es reductasa. ¿Hmg-coa? Así nada más. ¿Sí? ¿En acetil? Es reductasa. ¿Cua reductasa? Ajá, muy bien. Solo por recordar, la sintasa, ¿no es cierto? Acá está. Es para la cetogénesis, ¿sí? El paso limitante. Mientras que, para la parte del colesterol, es la hmg-coa-reductasa. Muy bien. Cerramos esto. Comenzamos con la siguiente parte, también es cortita, de ácidos biliares, vitaminas N, hormonas y, bueno, pues un poquito de radicales libres. Muy bien. Estamos aquí. Listo. Con respecto a los ácidos biliares, ¿no es cierto? Hay que recordar, ¿no es cierto? Primero, de manera de macro a micro, ¿no es cierto? Complejo a lo simple. Tenemos acá que la bilis, ¿no es cierto? Esto va a ser una mezcla, cosa, de algunos compuestos, ¿no? Puede tener sulfapetidilcolina, como la licitina, ¿no? Que vendría a ser un tipo de fosfolípido, ¿no es cierto? Así como también unas sales biliares conjugadas. Esta síntesis, ¿dónde se va a dar? En el hígado. Se va a almacenar en donde? La vesícula biliar, ¿no es cierto? Y, bueno, pues va a pasar directamente por el udeno a través del conducto colédoco, ¿no es cierto? ¿Qué más? La estructura. Va a tener unos 24 carbonos, ¿no es cierto? De 2 a 3 grupos hidroxilo. Acá lo vamos a poder ver. 1, 2, 3 y acá 1, 2, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Va a encontrar también una cadena, un cierto lateral, que va a terminar en grupo carboxílico, ¿no? Acá está, COOH. Muy bien, entonces acá tenemos dos tipos principales, ¿no? De ácidos biliares. El ácido cólico y el ácido queno-disoxicólico. ¿De dónde me suena esto, no? Esto, para recordar, también voy a hacer, entonces dicen, la anterior deputiva de lípidos 1, ¿sí? Lípidos 1. Donde habíamos hablado que para la parte de la degradación, ¿no es cierto? De estos, de la digestión de los lípidos, ¿no es cierto? Requerimos a las ales biliares y, bueno, también en la emulsificación, ¿no es cierto? Con respecto a la emulsificación, ¿no es cierto? Se va a basar tanto en las propiedades de detergentes de las ales biliares y del peristaltismo. La parte mecánica, ¿no es cierto? De, bueno, pues de estos músculos, ¿no es cierto? De hacer que se puedan ir disminuyendo tamaños a partículas lipídicas, ¿no? Y la parte de la propiedad detergente de estas ales biliares habla de la interacción con estas partículas grasas y evita que coalescan, ¿no? O sea, que se vuelvan a juntar, ¿no? Las estabilizan para que de esta manera las enzimas, ¿no es cierto?, puedan reaccionar a través de cada gotita de grasa. Entonces, por respecto a las ales biliares, hay que encontrar que ellas se van a formar por un ácido cólico o queno desoxicólico, más una glicina o taurina, ¿sí? Esto es importante. Este ácido cólico o queno desoxicólico más glicina o taurina van a formar un ácido glucocólico. Bueno, este es el nombre específico que le han dado a la unidad de estos dos, pero en general es una sal biliar conjugada, ¿sí? Bien, y bueno, pues el enlace es de tipo amina, pero esto es lo principal que quiero que se acuerde, ¿sí? Así, ácido acólico o queno desoxicólico con glicina y taurina forman sal biliar. ¿Está? Continuamos con esta parte. Encontramos que la síntesis de estos ácidos biliares, vamos a tener varias etapas, en este caso van a insertarse, ¿no es cierto?, algunos grupos hidroxilo, ¿no es cierto?, se va a reducir un doble enlace, ¿no es cierto?, y al final vamos a formar los ácidos biliares primarios, ¿no? Y vamos cómo tiene relación, miren, acá está el colesterol, ¿no es cierto?, y miren, tiene claramente la forma de nuestro anillo esteroideo, es nuestro anillo esteroideo, ¿no? Y por medio de que una enzima llamada la colesterol 7-alfa-hidroxilasa, ¿sí?, por medio de esta enzima, vamos a generar estos ácidos biliares, ¿no es cierto? Esta es la enzima limitante de la velocidad de la síntesis de ácidos biliares, ¿sí?, primarios, ¿no? Entonces, eso es importante, y a partir de este, ¿no es cierto?, 7-alfa-hidroxilasa y colesterol, a partir de él vamos a poder formar un triol o un diol, ¿por qué diol? ¿Por qué triol? Por la cantidad de alcoholes que tiene, acá tiene tres, acá tiene dos, ¿no? Los nombres que ya conocemos son el ácido cólico y que no desoxicólico, entonces, luego de ello, ya vamos a poder entender esto. Por respecto a la síntesis de los ácidos biliares conjugados, ¿no es cierto?, acá encontramos que se va a tener que unir con la glicina o la taurina, que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto?, ácidos biliares, ¿no es cierto?, primarios, ¿no es cierto?, porque están solitos, cólico o que no desoxicólico. Si le juntas una glicina taurina y a los apliores son secundarios, ¿no es cierto?, o conjugados. Acá encontramos que estos se van a dar antes de abrir al hígado, ¿no es cierto?, y estos ácidos biliares se tienen que conjugar con estos dos, ¿no es cierto?, con estos dos tipos de aminoácidos, ¿no? Muy bien, van a ser todos los tipos de aminoácidos, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá, ya, esa parte, ¿no? Cuando se unan, ¿no es cierto?, los nombres completos van a ser los ácidos glicocólico o tauricólico. Y ácido glicocólico que no desoxicólico y tauro que no desoxicólico. Dependiendo de qué has usado, qué tipo de aminoácidos y qué tipo de ácido biliares, ¿no? Cólico o que no desoxicólico. Y esos serían los resultados, ¿no? Pero en general, antes hablamos de los primarios, y estos son los conjugados. Ahora, con respecto a estas sales biliares, vamos a encontrar, este, que ellas van a estar desprotonadas, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ellos van a ser más anfipáticos, ¿no es cierto?, que los ácidos biliares que van a ser protonados, ¿no? ¿Qué significa que sean más anfipáticos, no? Que van a tener una parte polar, ¿no es cierto?, y otra parte apolar, ¿no es cierto?, una parte soluble, ¿no es cierto?, en agua y otra parte insoluble en agua. Entonces, los van a volver más anfipáticos. Entonces, ¿qué más? Tenemos que estas sales biliares van a ser más emulsionantes y más eficaces al momento de digerir las grasas de la dieta. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si a alguien se le quita, se la retira la vesícula, ¿no? Bueno, la vesícula, al final, ella no sintetizaba los ácidos biliares, sales biliares, pero ella, y esa es la función principal, no solo las almacena, sino las concentra, concentra estas sales biliares, etc. Entonces, cuando uno ya está consumiendo la grasa, ya sabe lo que hacer, por fisiología, da un incremento, se agrega más bien bastante cantidad de estos sales biliares, y bueno, pues va a tener su actividad. Pero si no, entonces no se va a poder almacenar en ningún lugar, y el hígado va a tener que estar ahí mismo sintetizando lo que no es adecuado. Por eso es que esas personas también cambian su dieta, no van a poder consumir muchos alimentos grasos, ¿no?, como antes. Acá tenemos la acción de la flora intestinal, o bueno, la microbiota, ¿no es cierto? Estas bacterias intestinales van a eliminar tanto la glicina como la taurina, ¿no es cierto?, así como el grupo hidróxilo, ¿no es cierto?, de carbono 7, y por lo tanto van a formar unas sales biliares secundarias llamadas ácido desoxicólico y litocólico. Hablando de la parte de la circulación enterohepática, ¿no es cierto?, hay que recordar que nuestras sales biliares, ¿no es cierto?, van a reabsorberse, ¿en dónde?, en el intestino delgado, pero ¿en qué parte específicamente?, en el hílion, ¿sí?, más del 95%. Entonces, este es el camino rápido de las sales biliares. Las sales biliares originan en el hígado, se almacenan, viajan un poquito, se almacenan en la vesícula biliar, luego cuando las necesitan, las requieren usar, ¿no es cierto?, por medio de la colesistoquinina, ¿no es cierto?, ella va a hacer que una contracción de la vesícula biliar, se va a tener todas estas sales biliares a nivel del duodeno, ¿no es cierto?, del intestino delgado, pero luego van a no eliminarse por las heces, sino que se van a reabsorber, ¿en dónde?, en el hílion. Eso es básicamente el camino, ¿no es cierto?, de sales biliares. Hay algunos fármacos que son secuestradores de estos ácidos biliares, ¿no?, así como las fibras, y esos que van a hacer, se van a unir a estas sales biliares y van a evitar su reabsorción, ¿no?, y van a incrementar su excreción, solo porque se están uniendo, ¿no?, directamente a ellos, por eso es que se llaman secuestradores, ¿no? Y bueno, pues acá lo tenemos en pequeño, ¿no es cierto?, cómo es que llega, ¿no es cierto?, a nivel de la luz intestinal, específicamente del hílion, ¿no es cierto?, esos ácidos biliares, ¿no es cierto?, y pueden unirse, co-transportarse, y luego viajar al hígado, ¿no?, para poder ser reutilizados, ¿no?, por medio de la sangre, ¿no?, recuerden, por medio de la venaporta. Bien, eso sería el camino, ¿no es cierto?, después de que ya estén en el duodeno, estas sales biliares, ¿no es cierto?, se juntan, ¿no es cierto?, con esta glicina, taurina, se las elimina de ellas, ¿no es cierto?, y al final, cuando ya se han usado completamente con respecto a la digestión de los lípidos, pueden volver, ¿no es cierto?, a través de la circulación venosa, ¿no es cierto?, de la venaporta, y bueno, pues llegan, ¿no es cierto?, hacia el hígado, ¿no?, se reciclan y vuelven a salir, conducto biliares, así. Con respecto ahora a la parte de la aplicación médica, ¿no?, acá tenemos a la colelitiasis, ¿no es cierto?, que es colelitiasis, en este caso va a ser la enfermedad, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar una deficiencia de las sales biliares, ¿no?, en este caso se van a formar litos, ¿sí?, piedritas, a partir de esta, de estos ácidos biliares, ¿no?, en este caso tenemos varios tipos, ¿sí?, de litos, ¿sí?, a nivel de la vesícula, acá tenemos los orígenes, estos son bastantes, son variopintos, acá está, tenemos, pueden ser a partir de colesterol, ¿no es cierto?, colesterol puro, o cálculos mixtos, tenemos colesterol, calcio, proteínas, fosfatos, también pueden ser pigmentarios, pueden ser negros, puede ser de calcio, marrones, por medio del ácido palmítico, estiárico, etc., ¿no?, entonces, al final, ¿no es cierto?, lo que se está generando es que este tejido adiposo, ¿no es cierto?, junto con los vasos sanguíneos, tejido muscular, etc., está formando más HDL3, 2, y esto al final va a generar una mayor entrada, ¿no es cierto?, de estas grasas, de este colesterol, ¿no es cierto?, y por lo tanto, como hay demasiado, se está concentrando en exceso, ¿no es cierto?, está trayendo mucho tejido, mucha grasa, por así decirlo, de la periferia, de los vasos, del tejido muscular, etc., como se está concentrando todo aquí, entonces se van a saturar, se va a concentrar demasiado, y van a formar cálculos, ¿sí?, cálculos biliares, ¿no?, en este caso, por una saturación de este colesterol. Acá está, es lo mismo, ¿no?, con la fisiopatología de esta colelitiasis, con origen de cálculos por colesterol, ¿no es cierto?, aumento de la secreción del colesterol nuevo esterificado, así como una menor tasa de la secreción de los ales biliares y los fosfolípidos, se concentra demasiado este colesterol y, por lo tanto, primero se forman microcristales que van a ir precipitando, ¿no es cierto?, y, bueno, pues que van a ir luego formando ya cálculos mucho más grandes. Ya está, menos cantidad de cesios biliares como mayor cantidad de la secreción de colesterol, es lo que lo va a causar, ¿no?, y, bueno, pues acá tenemos dos tratamientos, rápidamente, ¿no?, para que lo sepan, tenemos la extirpación quirúrgica de la vesícula, ¿no?, miliar, es decir, la colesistectomía, la paroscópica, y también la otra, que va a ser por vía oral, ¿no?, ha sido que lo desoxicólico, ¿no es cierto?, durante meses o años, ¿no es cierto?, hasta que pase todo ello, ¿no?, eso es principalmente, ¿no?, 5% de los casos, ¿sí?, por eso es importante recordar, también hay mixtos, ¿no?, y, bueno, pues recordar esto, ¿no?, a mayor, este, consumo, ¿no es cierto?, de grasas, ¿no?, en general, ¿no es cierto?, o a nivel de bioquímico, a nivel, a mayor movilidad de estos, de este colesterol, ¿no es cierto?, hacia el hígado y, por lo tanto, hacia la vesícula biliar, ¿no es cierto?, van a ser una forma de que se formen, de que se formen estos cálculos, ¿no?, eso, por respecto a las hormonas esteroideas, ¿no?, acá tenemos toda nuestra tabla de todas las hormonas esteroideas que tenemos, ¿no?, acá tenemos a los progestágenos, a la progesterona, a la pregnenolona, ¿no es cierto?, que van a darse en los ovarios, en los estrógenos como la estradiol, la estrona, ¿no?, en los ovarios también, los andrógenos como la testosterona, ¿no es cierto?, la dihidrotestosterona, ¿no?, a nivel de los tejidos, de los testículos, ¿no?, los glucocorticoides, un cierto nivel de las glándulas supradrenales, ¿no?, como vendría a ser cortisol, corticosterona, el glucocorticoides como la aldosterona, de igual manera, en el mismo lugar, y la vitamina D también, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, hígado y de río, eso vamos a ver ahorita porque también es un subtema. Entonces, encontramos que de todas las hormonas encontramos varios tipos de hormonas esteroideas, ¿no?, los agrupamos en estos, en estos tipos, ¿no?, donde se van a sintetizar, ¿no es cierto?, en estos tejidos, principalmente la corteza suprarrenal, para el cortesor, la aldosterona andrógena, ovarios, y placenta, así como para los testículos, ¿no es cierto?, entonces acá tenemos los tres principales lugares para la síntesis de hormonas esteroideas, ¿no?, según el tipo de hormona esteroidea que estemos hablando. Entonces, ¿cómo se van a formar? Acá es muy simple, ¿no?, primero requerimos el colesterol, ¿no es cierto?, requerimos primero acortar, ¿no es cierto?, eliminar la cadena alifática, ¿no es cierto?, ramificada que tenía el colesterol, se lo quitamos, tenemos ahora la pregnenolona, y luego vamos a generar una progesterona, ¿no?, en este caso la principal reacción, si la más importante va a ser esta, de colesterol a pregnenolona, ella va a ser la reacción limitante, más que la enzima, es la reacción en sí, ¿no?, la enzima va a ser, va a generar una incisión, ¿no es cierto?, a nivel lateral, ¿no?, y bueno, pues va, vamos a generar, ya no es esta cadena, ¿no es cierto?, y que luego vamos a tener a nuestra progenitora de las hormonas esteroideas, o sea, como precursor, requerimos sí o sí al colesterol, pero para recordar que la progenitora, ¿no es cierto?, de las demás hormonas esteroideas vendrá a ser esta, la pregnenolona, ella, ¿no es cierto?, se va a isomerizar, ¿no?, después va a oxidarse, y vamos a generar ya el cortisol, la aldosterona, la estradiol, y la testosterona, ¿no es cierto?, cuando hay un déficit, un defecto, más bien a nivel de la enzima, entonces vamos a tener una deficiencia también de la síntesis de las hormonas, ¿no?, por lo tanto, vamos a tener una hiperplasia suprarrenal congénica, ¿no?, en el caso de estar hablando de la síntesis de los hormonas, de las hormonas andrógenas, ¿no?, de los mineral corticoides y corticoides. Ahora sí, con respecto a la vitamina D, ya ese también es un tema bonito y chiquito, en este caso hay que encontrar que la vitamina D va a tener varios, por así decirlo, estados, ¿no?, y el estado activo, su forma activa, va a ser esta, el 1,25-didroxicolecalciferol, ¿sí?, no se olviden de este, 1,25, los demás también tienen números, ¿no?, pero con 1,25 no se van a olvidar, y dhidroxicolecalciferol también, no, esta es la manera también como se puede abreviar, o también llamado calcitriol, ¿sí?, calcitriol, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, ella va a tener como acción, ¿no es cierto?, regular los niveles plasmáticos de calcio y de fósforo, entonces ahora vamos a ver cómo es que obtenemos esta molécula activa, ¿no?, porque no empezamos desde ahí, hay que recordar esto, tenemos tanto un precursor endógeno, ¿no es cierto?, o sea, nuestro cuerpo, así como por la dieta, ¿no?, entonces, a nivel endógeno, esto se va a dar principalmente en la piel, vamos a encontrar que encontramos al 7-d-hidrocolesterol, ¿no es cierto?, que va a ser un intermediario de la síntesis del colesterol, si lo habíamos visto también anteriormente, ¿sí?, el 7, lo podemos ver también, ¿qué es lo que va a pasar?, se va a transformar en colecalciferol cuando en la piel está expuesta a la luz solar, y es por eso que siempre dicen, pues, estás mucho tiempo, ¿no?, en la oscuridad, sal un poco al sol, ¿no es cierto?, para que obtengas vitamina D, ¿no?, no es que la luz, ¿no es cierto?, nos vaya a dar vitamina D, ¿no es cierto?, sino que es a través de esta luz solar, ¿no es cierto?, a estos rayos, se va a poder transformar en colecalciferol, ¿sí?, ¿qué más?, este colecalciferol se va a ser transportado hacia el hígado, ¿no es cierto?, por medio de una proteína de unión vitamina D, mientras que cuando hablamos de la obtención de esta vitamina D, pero a nivel exógeno, ¿no es cierto?, o sea, por la dieta, vamos a encontrar algunas fuentes de vitamina D ya preformada, como mientras el ergo calciferol, o también llamada vitamina D2, ¿sí?, acá está, D2, en este caso, se va a dar en las plantas, ¿no es cierto?, dieta por plantas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar este ergo calciferol, mientras que por respecto a la dieta de los animales, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el colecalciferol, ¿no?, llamado también vitamina D3, y a nivel de, luego, ¿no es cierto?, a nivel de este colecalciferol, vamos a poder continuar la síntesis o la vía de esta vitamina D para que se vuelva activa, ¿no?, y bueno, acá tenemos esto también, ¿no?, el 7 de hidrocole, colesterol, ¿no es cierto?, que se encontraba aquí, el precursor endógeno, ¿no es cierto?, por medio de la síntesis de la piel, se convierte en la vitamina D3, o colocalciferol, que también lo podemos encontrar por la dieta de animales, ¿no?, muy bien, esto, ya, la vitamina D, también de la dieta, ¿no es cierto?, se va a depositar, por lo tanto, en los kilomicrones, esto siempre recuerden, ¿no?, si hablamos de lípidos, recuerden que las vitaminas liposolubles es el ADEC, la vitamina D está dentro, si hablamos de lípidos en general que vienen de la dieta y vamos a querer transportarlos del hígado y otros tejidos, tienen que ser por medio de lipoproteínas, específicamente del kilomicron, si es que partimos del intestino, ¿no?, entonces, ahí está. Lilian, una pregunta, en el caso de la, el del precursor de la dieta, ¿podrías poner la anterior diapositiva, por favor? Sí, en el caso de la, del precursor de la dieta, el colecalciferoid, mencionaste, ese, el colecalciferoid de la dieta no se tiene que convertir en nada, ¿verdad?, o sea, el de la, no, sí, 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 vamos a, sí, o sea, ese es como que el origen de la obtención, acá está lo que va a pasar después, acá está el colecalciferol y se tiene que convertir en 25 hidroxicolecalciferol y luego en 1,25, ajá. Pero, por ejemplo, en el caso del colecalciferol, a diferencia del ergo, el calciferol, ¿puede ser que el colecalciferol tiene menos pasos que el ergo calciferol, el ergo calciferol? Porque, o sea, ahí mencionaste que el ergo calciferol se tiene que convertir al colecalciferol, creo. ¿O no? ¿O son diferentes? No, en este caso son diferentes, pero la vía que vamos a conocer más vendría a ser esta, de 7 de hidrococalciferol, o sea, de la piel, hacia la forma activa de la vitamina D, así como la parte de la obtención de la dieta, pero a nivel de los, de nuestro, de los alimentos de origen animal, ¿no es cierto? Entonces, partimos más o menos de acá, hacia la, o sea, en esta vía, hacia la generación de vitamina D, de activa, ¿no? Pero eso también se va a poder transformar, ¿no es cierto? Al final es una, es un precursor también, pero exógeno, ¿no? A nivel de las plantas. Ah, ya, y, bueno, es que en el caso de la, de la, dijiste que de la piel, el 7 de hidrococalciferol se transforma a colocalciferol, pero como eso ya lo obtuvimos de la dieta, o sea, yo estoy suponiendo que no es más fácil tener vitamina D de la dieta que de la luz solar supuestamente, o, o, no, podría ser o no. Puede ser a nivel, por así decirlo, solo de reacciones, pero si vemos a la persona, ¿no? O a todas las personas, eh, igual van a salir al menos un poco y tener contacto con la, la luz solar, ¿no? Entonces, eh, estoy hablando de que no, no fuera una persona que esté encerrada, no sé, toda su vida, o, ah, claro, entonces ahí sería importante, ¿no? Sí, pero en general nosotros podemos obtenerlo de ambas partes, ¿no? Vitamina D3, D2 y al nivel de la piel. Ahí, ok, ya, está. ¿Está? Entonces, por respecto a el metabolismo en sí, ¿no? Primero tenemos la formación de este calcitriol. ¿Quién era el calcitriol? ¿No es cierto? Era la forma activa, ¿no es cierto? De la vitamina D, 1,25. Oye, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos unas hidroxilaciones, van a ser dos principales, ¿ya? Entonces, tanto la vitamina D2 como la D3 van a activarse, ¿no es cierto? Por estos dos hidroxilaciones. Entonces, acá encontramos que a nivel de la primera hidroxilación, ¿ya? Vamos a encontrarla en el hígado, ¿sí? Y en el hígado vamos a tener a esta enzima, ¿no es cierto? 25 hidroxilasa, que lo que va a generar es de colecalciferol hacia 25 hidrocolicalciferol, mientras que a nivel del riñón se va a dar la segunda hidroxilación y, bueno, pues acá está en específico todo chiquito, pero con esta imagen se entiende bastante, ¿no? Este es el sustrato, obviamente el anterior y este, por medio de esta enzima, 1 alfa hidroxilasa, vamos a generar este resultado, ¿no es cierto? El 1,25 hidroxicolicalciferol o calcitriol, ¿no es cierto? Que me interesa lo que nosotros queríamos, nuestra vitamina D activa. Así que, lo que debemos recordar bastante es que para el nivel de la vitamina D, para tenerla de manera activa, necesitamos dos reacciones. La primera se da en el hígado, la siguiente se da en el riñón. Bien, entonces acá. Tenemos, con respecto a la regulación del calcitriol, en general, tenemos esto, o bueno, del 25 hidroxicolicalciferol, 1 hidroxilasa, lo han puesto 1,25. Es calcitriol, vitamina D activa. Tenemos esto, que nos va a ayudar bastante a la regulación de fosfato, así como la regulación de calcio, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo va a hacer? Porque la vitamina D, con la hormona paratiroidea, sí van a tener una acción en conjunto, por así decir, ¿no? Se van a ayudar y van a tener el mismo objetivo. En este caso, si nosotros vemos que tenemos bajos niveles de fosfato, de calcio en nuestra sangre, entonces va a hacer que aumente la actividad hidroalasa. ¿Cuál hidroalasa? ¿No es cierto? Estas enzimas, ¿no es cierto? La hidroxilasa, ¿no es cierto? Hidroxilasa debe estar escrito ahí, que lo que va a hacer es apoyar a la síntesis de vitamina D activa, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué requerimos actividad de la vitamina D activa, ¿no es cierto? Para que pueda actuar junto a la hormona paratiroidea, pasarle la voz a esta hormona, ¿no es cierto? Y así aumentar los niveles de hidroxilasa que puedan regular a su vez estos niveles de fosfato y calcio. Entonces, la vitamina D van a tener muchas funciones, ahorita hay una imagen bonita de ello, aquí está, pero hay que recordar esto, ¿no? A nivel de las funciones por separado, ¿no? Igual tienen interacción la vitamina D con la poratormona, la vitamina D nos va a ayudar a aumentar la captación intestinal del calcio, es decir, que estamos a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto? Está pasando calcio, lo van a absorber normalmente, pero la vitamina D no, va a decir, no, tiene que pasar mucho más, tiene que absorberse más calcio. ¿Qué más? A nivel de los riñones también va a estar ahí como supervisor, porque está viendo que se está perdiendo un poquito de calcio, no, la vitamina D lo que va a querer es reducir toda pérdida de calcio por los riñones. A nivel de la parte de los huesos también, en este caso va a haber una relación entre la parte del calcio sanguíneo, ¿sí? Del que estamos hablando, ¿no es cierto? Con el calcio en los huesos, en este caso, como están viendo, esta vitamina D lo que va a querer es aumentar los niveles de calcio a nivel sanguíneo, entonces va a estimular también la reabsorción ósea, es decir, la desminarización. Y por lo tanto, cuando haya una deficiencia, ¿no es cierto?, va a producir racquetismo y osteomalacia. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena regulación de los niveles de calcio, tanto en niveles, cuando haya niveles altos o niveles bajos de calcio en sangre. Entonces, desregulación, racquetismo y osteomalacia. Bueno, esto es en niños y en adultos, eso también lo habrán visto un poco en la histología, ¿no? Pero igual, para recuerdo. Y con respecto a la paratormona, ¿no es cierto?, ella va a secretarse en la glándula paratiroidea, Tenemos cuatro a nivel, la parte posterior de la tiroides y nos va a ayudar también al metabolismo del calcio, ¿no? En este caso, cuando haya hipocalcemia, se va a llevar calcio de los huesos a la sangre porque el objetivo de estas hormonas, de la vitamina D y la paratormona es que se incrementen los niveles de calcio en sangre. ¿Qué más? Va a aumentar la producción de la 1,25, o sea, calcitriol, va a aumentar la producción de calcitriol, ¿por qué? Para que éste lo ayude, ¿no es cierto?, a aumentar los niveles de absorción de calcio. Además, va también a aumentar los niveles de la reabsorción tubular de calcio a nivel del riñón, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver aquí en esta imagen. En este caso, tenemos... Disculpa, Lidia, tengo una pregunta en la diapositiva anterior, por favor. Sí, sí. Ya, ahí, en la función de la vitamina D, bien, primero reduce la pérdida de calcio por los riñones, pero luego estimula, me imagino que ahí es la resorción ósea, ¿verdad? O sea, calcio a la sangre. Exacto, de los huesos, ¿no es cierto?, ásea a la sangre. Ajá. Ya, pero evita también. Entonces, como que si su diana, o sea, es levantar o elevar los niveles de calcio a nivel de la sangre, ¿cierto? Primero con la resorción y el otro evitar la pérdida. Ok, gracias. Está bien. Claro. Entonces, acá vamos a ver estas funciones, ya, pero juntas, en sí, ¿no es cierto? Acá tenemos, si el paciente tiene niveles calcios bajos en sangre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estimular a la hormona paratiridea, ¿no? Y esta hormona paratiridea va a llamar a su segundo comandante, que vendría a ser el calcitriol, ¿sí? El 1,25-Hidrooxi-Colicalciferol, vitamina D activa, y al final, ¿qué va a hacer? Ambas van a regular el calcio para que aumente. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? Estos, estos cuatro principales. Primero, van a aumentar la movilización de calcio desde el hueso, es decir, le van a quitar calcio al hueso para que lo saque a la sangre. ¿Qué más? La reabsorción renal, ¿no es cierto?, de calcio, van a incrementar la reabsorción. Recuerden que nosotros vamos a tener varias funciones a nivel del riñón, primero la filtración, ¿no es cierto?, luego la reabsorción para ver si hay algo que se puede reciclar, y luego ya la excreción, ¿no es cierto?, de todo lo que ya no se va a reciclar, ¿no?, y se va a ir por medio de la orina. Entonces, lo que sí podemos reciclar es este calcio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de reabsorberlo lo más posible a nivel de los riñones a nivel tubular. Y también vamos a disminuir, por lo tanto, la excreción renal de calcio, ¿no?, ahí junto. Y aparte, a nivel del intestino, como había mencionado, va a haber un aumento de la absorción de calcio desde el intestino. Entonces, al final, ¿cuándo es que se van a, cuando es que van a actuar tanto de la vitamina D como la paratormona, van a responder a niveles plasmáticos bajos de calcio, ¿sí? Bueno, y esto es un poco más chiquito, ¿no?, como es que lo están haciendo, ¿no?, que vemos la parte del riñón, ¿no?, ¿cierto?, la parte del hígado, ¿no?, ¿cierto?, como es que se va, va a tener la importancia de generar, ¿no?, ¿cierto?, de que haya más hidroxilaciones y tengamos a nuestra, nuestra vitamina D activa, ¿no?, esta paratormona como está comandando casi todo junto con la vitamina D, la acción de la tiroides en sí, ¿no?, ¿cierto?, así como la acción del hueso, ¿no?, al final del hueso se está sacando calcio, ¿no?, ¿cierto?, y bueno, pues acá la tiroides que lo que busca es ir en contrario, ¿no?, ¿cierto?, ir en la reversa va a tener que estar inhibida en este caso, ¿no?, mientras que todo lo demás está, sobre todo la paratormona, así como la vitamina D van a estar a favor, ¿no?, de que se saque calcio del hueso hacia la sangre, ¿no?, acá también está la reabsorción, mayor resorción de calcio, menor eliminación de calcio y mayor reabsorción de calcio en el hueso. Listo. Tenemos esta parte, luego explicamos algo rapidísimo de radicales libres, ¿sí?, y ya estaríamos terminando. Flashcards, acá dice, nombra a dos ácidos biliares. Recuerden que tiene que ver con las sales biliares, sales biliares, ácidos biliares, con respecto a los ácidos biliares, hemos mencionado justo dos, dos nombres... Sería el cólico y desoxiquenocólico. Ajá, cólico y queno desoxicólico. Ajá, entonces vamos por aquí. Ah, ok. Muy bien, acá está, ¿no es cierto? Cólico y queno desoxicólico, uno es un triol y otro es un diol, ¿no? Muy bien, continuemos con la siguiente flash, para acá dice, ¿quién tiene mayor acción emulsificante, los ácidos grasos, los ácidos biliares o las sales biliares? ¿Los ácidos biliares? No son las sales biliares. Serían las sales biliares. Muy bien, acá vamos a recordar, está acá, ya está, ya. Con respecto a las sales biliares, ellas van a ser más anfipáticas, así como también van a ser más emulsionantes, y nos van a ayudar más en la parte de la emulsificación de los ácidos grasos, ¿no? Que la emulsificación, hay que recordar esto así, cada semana, ¿no es cierto? La emulsificación se refiere a evitar que las moléculas de grasa, ¿no es cierto? Se fusionen, se coalescan, hacer que se estabilicen, ¿no es cierto? Y por lo tanto, va a ayudar a que las sales biliares las estabilicen, pero hace que las enzimas, ¿no es cierto? Como las lipasas, puedan actuar sobre ellas, ¿no? Generando, atacando a los tres glicéridos, a los folípidos, etcétera, ¿no? Bien, y acá, dice, molécula activa de la vitamina D, ¿cuál sería su nombre? 1,25 ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿No es cierto? Porque al final, la vitamina D, como el aparato hormonal, buscan elevar los niveles de calcio en sangre, ¿no? Entonces, a nivel intestinal, de manera exógena, hay que hacer que se absorba lo más posible, ¿no? Muy bien. Un último, este es un... Me pregunta. En el caso de las... de la vitamina D, exacto, mencionaste que se activa cuando nosotros nos exponemos a la piel, pero nos exponemos a la luz solar, se activa a calcitrol, me acuerdo, y igualmente los demás compuestos, si no me equivoco, también tienen que pasar a calcitrol, que es la molécula activa, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, esta vitamina D como por la dieta, ya sea por los animales o por las plantas, si nosotros estamos expuestos al sol, ¿se activa eso o es otra vía diferente? A ver. Uno, si tú ya estás comiendo algún alimento que contenga vitamina D2 o D3, ¿no es cierto?, de manera esógena, plantas o animales, sigue su camino, ¿no? En este caso se va a convertir, ¿no es cierto?, por medio de estas dos hidroxilaciones, a vitamina D, ¿no es cierto?, vitamina D activa. Y lo mismo, ¿no?, si es que tienes tu piel y la piel está expuesta, ¿no es cierto?, hacia el sol, ¿no? Entonces también van a, va a activarse, ¿no es cierto?, y bueno, pues va a generar la vitamina D, ¿no es cierto?, el 1,25-d-hidroxicalciferol, ¿no? Esto va a estar más bien incrementado cuando uno tenga bajos niveles de calcio, ¿no es cierto?, pero en general sí o sí va a pasar, ¿no? Además, recuerda que igual tiene todo su metabolismo y también tiene su forma de degradación, si es que no se está usando, etc. Y, o sea, por ejemplo, nosotros podemos consumir, por ejemplo, la colecalciferol o el ergo calciferol, pero, ¿qué nos ayuda a que eso se active en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué mecanismo, por así decirlo, ayuda a que se pueda activar más rápido que otra persona que lo consuma, por ejemplo? O sea, eso, justamente, o sea, esa es la reacción, ¿no es cierto? Sí o sí, para que se active tienen que procesarse a dos hidroxilación, pero ¿qué es lo que hace que se active más, por así decirlo, en más cantidad, más rápido, etc., los niveles de calcio bajo en sangre, ¿no? Cuando hay bajos niveles de calcio en sangre, ¿no? Acá está más implicado, a ver, acá, por acá está, por acá lo vi, pero la cosa es que a nivel de los, tanto del hígado como del riñón, va a aumentar los niveles de calcio en sangre que el aparato hormona active a este calcitriol y no es que le va a llegar a esta vitamina D activada, activa D, no, sino que va a generar a sus precursores, ¿no es cierto?, que puedan terminar sus hidroxilaciones, ¿no?, mucho más rápido y generar mayor cantidad de calcitriol, ¿no? Entonces, esa vendría a ser el estímulo, ¿no? Porque uno, por medio de estos, estos ergosterol, ¿no es cierto?, vitaminas de 2, de 3, ¿no?, que hayas consumido, ¿no?, pueda generar más vitamina D activada, no, tienes que tener este estímulo de calcio bajo, ¿no?, para que se quede mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, en una persona que, pues, tiene el calcio acérico, bueno, no alto, pero normal y no lo tiene bajo, está, por más que consuma, por ejemplo, vitamina D, ya sea de fuente de la dieta o incluso vitaminas en pastillas, esta no se la activa en su cuerpo, ¿verdad? Exacto, claro, o sea, por eso es que se dice que nosotros no deberíamos consumir así por así las vitaminas, ¿por qué? Porque al final vamos a generar, así como en la teoría, ¿no es cierto?, generar nada más una orina más espumosa, ¿por qué? Porque, bueno, pues, ese incremento de vitaminas o de proteínas que al final nuestro cuerpo no requería, ¿no es cierto?, se van a eliminar, ¿no?, entonces, eso es lo que va a pasar, si funciona cuando lo requerimos, hablando específicamente de la vitamina D, cuando estén en los niveles bajos de calcio en sangre. Ay, ya, muchas gracias, sí, entendí mucho mejor. Muy bien, entonces, te lo anujo con esta parte, los radicales libres es un poco más sencillo, lo van a aportar bastante en su clase de seminario, ¿no?, pero acá lo principal que hay que recordar es esto, esta parte, el estrés oxidativo, sí, va a ser un fenómeno en donde vamos a encontrar un desequilibrio, ¿sí?, entre los niveles de antioxidantes, que van a ser los buenos, con los radicales libres, que van a ser los malos, ¿sí?, no, qué raro, bueno, hay imágenes más bonitas de eso, la cosa es que dentro de los radicales libres, ¿cierto?, vamos a tener a esto, ¿no?, tenemos, por ejemplo, al oxígeno cicolete, al peróxido de hidrógeno, ¿no?, y, al radical aniónico también de superóxido, ¿sí?, sobre todo ese superóxido, ya, O2 menos, ¿sí?, y este, y este, agua oxigenada, por así decirlo, la agua oxigenada es peróxido de hidrógeno más agua, ¿no?, ya, muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos principalmente? Estos radicales libres tienen como función, ¿no?, el estar alborotando, por así decirlo, dañando a las, a las células, específicamente a las membranas celulares, a las proteínas de las membranas celulares, las diversas enzimas, ¿por qué razón? Porque estos radicales libres, como ven, tienen varios, bueno, acá, este, hay una imagen mejor, estos radicales libres, al final van a estar muy, por así decirlo, descargados, o van a estar, no, no son moléculas neutras, ¿sí?, y estas moléculas, lo que van a querer es, quitarle electrones, ¿sí?, a otras moléculas, como proteínas, o lípidos de membranas celulares, para, bueno, pues, estar estables, ¿no?, por lo tanto, estas moléculas son muy inestables, y están dañando, ¿no es cierto?, a otras, a otras estructuras, con el fin de quitarle sus electrones, entonces, eso genera daño, ¿no es cierto?, a nivel de nuestras células, y por lo tanto, a nivel de la función de nuestras células, a nivel de la función de nuestros órganos, por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos nosotros para calmar todo este alboroto, todo este estrés?, es generar antioxidantes, ¿no?, acá tenemos nosotros bastantes antioxidantes, ¿no?, y, ¿qué es lo que va a pasar?, ellos van a darle, regalarles, ¿no es cierto?, ese electrón que les faltaba, para que estos radicales libres no sean, ya no estén tan alborotados, y por lo tanto, ya dejen en paz, esas otras estructuras tan importantes para nosotros, acá tenemos los principales, ¿no?, tenemos al peroxido de hidrógeno, al radical hidróxido, hidróxilo, el superóxido, el O2 menos, recuerden que O2 nada más es oxígeno, O2 y menos, arriba, ¿no es cierto?, es superóxido, radical libre, malo, y radical hidróxido, ya, entonces, estos son los cuatro principales, ¿sí?, estos, ¿dónde vamos a encontrar el estrés oxidativo?, lo vamos a encontrar, la verdad, en varias enfermedades, bastantes enfermedades, principalmente en aquellas inflamatorias, ¿no es cierto?, como sería la aterosclerosis, la artritis reumatoide, ¿no?, o la, este, el lupus erimetoso sistémico, o la diabetes mellitus, ¿sí?, sobre todo estas dos, las vamos a ver ahora, o las van a ver, nos viene en su clase de seminario, ¿ya?, cómo es que afecta este estrés oxidativo, ¿no es cierto?, hacia la función, por ejemplo, de los macrófagos, ¿sí?, si no, vamos a hablar, ya, sí, sí, podemos ver, a ver acá, ¿está bien esta clase?, recuerden, ¿no es cierto?, que los macrófagos al final, ¿no es cierto?, nos van, son células inmunes, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a, eh, a agocitar nuestros alimentos, elementos que no son necesarios, ¿no es cierto?, que son tóxicos, pero en el caso de los macrófagos, como tienen estos receptores, ¿ya?, receptores barredores de tipo A, ellos van a endocitar LDL modificado, y con respecto a los LDL modificados u oxidados, ¿no es cierto?, van a ser malos, incluso para los macrófagos, tanto así que no van a poder, van a meterlo en su fagosoma, pero no van a poder destruirlo, ¿no?, ni degradarlo, ni nada, y los van a dañar a estos macrófagos, que vendrían a ser una función de limpieza, al final van a salir perdiendo, van a formar al final las células espumosas, porque van a explotar de tanto LDL oxidado, ¿no?, y acá miren como habíamos hablado también de eso antes, ¿no?, el superóxido, el óxido de nitrógeno, el, acá está, el peroxido de hidrógeno, así como otros oxidantes, ¿no es cierto?, van a hacer que este LDL bueno, ¿no es cierto?, se convierta en LDL oxidado, y este dañe a los macrófagos, y estas células espumosas van a ser muy importantes en la formación de las placas de aterón, ¿no?, y por el otro lado está la vitamina E, ácido ascórbico, etcétera, que son los antioxidantes, bueno, pues van a estar, más bien, este, eliminando o disminuyendo todo este estrés oxidativo, recuerden que el estrés oxidativo es cuando hay más radicales libres que antioxidantes, por eso es que, para evitar esto, muy aparte de que tengamos una aterosclerosis, tengamos una diabetes, etcétera, que tenemos que consumir, y ahorita lo vamos a ver esta parte, vitaminas, ¿no?, y sobre todo la parte de los, de nuestros, este, vegetales, ¿sí?, frutas, vegetales, ¿no es cierto?, son ricos en antioxidantes, por lo tanto eso nos va a ayudar a controlar nuestros, nuestros niveles de estrés oxidativo, y con mucha más razón, las personas que ya tienen, aterosclerosis, ¿no?, muy bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, los, la manera en cómo se van a agrupar nuestros principales antioxidantes, la ferrina, ¿no es cierto?, la aptoglobina, la hemoperecetina, albúmina, ¿no es cierto?, por medio de otras enzimas antioxidantes, está, también hemos hablado de la superóxido dismutasa, ¿sí?, la catalasa, conocida también anteriormente, ¿no?, por estar en los peroxisomas, y también la glutatioemperoxidasa, con respecto a las vitaminas, vitamina C, o ascorbato, vitamina A, caroteno, ¿no?, o también algunas radicales producidas, ¿no?, este, no reactivos, entonces, recordar estos, ¿sí?, que vendrán a ser los antioxidantes, y recordar también estos, este, estos principales radicales libres, ¿no?, ya estaríamos terminando con esta parte, es lo esencial que quiero que se lleven de radicales libres, ¿ya?, cómo, por qué se forman, en qué enfermedades se dan, por qué es tan importante a nivel de las enfermedades en general, y cómo nosotros prevenirlos, a nivel de nosotros, como estudiantes, más, más menos sanos, por así decirlo, ¿no?, eso ya lo vemos cada uno, y cómo ayudar a nuestros familiares, conociendo este concepto. Muy bien, terminamos con esto, y un chiquito, dice, la cetogénesis se produce en, ¿dónde se produce?, ¿qué parte de la célula? En la mitocondria. Muy bien, por eso es que el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, no podía hacerlo, y la, el hepatocito no podía hacerlo por la tioforasa, ¿no es cierto?, no tiene esa enzima, ¿qué más? Dice, son fármacos utilizados en pacientes con hipercolesterolemia, ¿cierto?, a altos niveles de colesterol, ¿no?, lo que hay que hacer es evitar que se siga sintetizando más colesterol, ¿cómo hacemos que se siga sintetizando? Ajá. ¿Qué es la estatina? Muy bien, estatinas, ¿no es cierto?, ejemplo, una arturovastatina. Bien, acá, dice, enunciada la pregunta, se sintetiza la piel por acción de la luz solar, ¿cuál será? ¿Cuál es el calciferol? ¿Cuál es el calciferol? Bien, ¿no es cierto?, ella es la que se va a sintetizar a nivel de la piel. Acá, dice, progenitor de las hormonas esteroideas. Recuerden que yo les había hablado en animal de las hormonas, un precursor y un progenitor. Pregnenolona. Ajá, muy bien, la pregnenolona. Ahí está. Recuerden que esa va a ser la reacción limitante de la síntesis de las hormonas esteroideas. Ya, lo voy a recordar, está por acá. Acá está. Sí, esta reacción inicial de colesterol a pregnenolona, que es la reacción principal y limitante con respecto a todas las vías metabólicas de esta síntesis de estas hormonas esteroideas. ¿Sí? También, si pueden, recuerden un poco esto, ¿sí? En los lugares de la síntesis, cortas o superordinar ovarios y testículos, así como que hormonas esteroideas está dando en cada uno. Digamos, tenemos estatinas, colicalciferol. Acá dice, progenitor de las hormonas esteroideas, ya hemos visto también, falta esta. Paso limitante en la síntesis de ácidos biliares. Más o menos que le hicimos énfasis. Por eso sirve también hacer el banco y las flashcards. Si no lo recordamos, dice, paso limitante de la síntesis de ácidos biliares. Vamos a hacer ácidos biliares. Recuerden que ahí, ¿qué va a ser la única? Siete, ¿sí? Colesterol, siete alfa hidroxilás. ¿Sí? Ella va a ser la que va a generar de colesterol hacia siete alfa hidrocolesterol, ¿no? Y de ahí ya generamos nuestros ácidos biliares cólicos que nos desoxicólicos, ¿no? Entonces, eso sería. Ya recuérdenlo bastante porque esa, como ven, ¿no es cierto? Ha sido una pregunta que vino, ¿no es cierto? En un final. Hacemos un ratito esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Está bien. La cantidad pueden, este, Mientras vamos buscando, tengo una pregunta. ¿Alguien me preguntaba que decía que las hormonas de la idea, la vitamina D, tienen como precursor a, habían varias respuestas, y entre ellas estaba reciclamentando el peridrofina antreo. Entonces, ¿sería ese? ¿Por qué no había colesterol? Entonces, imagino que ese, ¿no? Porque el colesterol deriva, pues, de esto. A ver, un ratito. Quería ver, esta pregunta es, ¿es ahorita? De nuestro banco, ahorita la encontraste por ahí. Ajá, fue, no, 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 no es de ahorita, sino que vi una pregunta pasada ya en el examen, y decía eso, que vitamina D, las esteroideas, ¿de dónde derivaban? Entonces, busqué colesterol y no había, pero había el ciclopentano, el peridrofina antreno, y como este es precursor del colesterol, entonces, por ahí pensé, sería ese, ¿verdad? Bueno, ¿me repito la pregunta? Me parece que sí, pero quería ver si es que era o no para proyectarla. A ver, repito la pregunta. que las hormonas esteroideas, la vitamina D, tenían como precursor al ciclopentano, peridrofina antreno. Claro, si no hay colesterol, estaría, estaría bien lo que estás diciendo. Sería eso, ¿verdad? Porque ese es precursor del colesterol. Ajá, claro. Ok, gracias. Bien, entonces, todos los demás chicos pueden ir ingresando, ¿sí? Al Cajut, les he colocado el, está en modo Halloween. Recuerden que pueden usar su nombre, o pueden poner un apodo, la cosa es que participen, la mayoría de ustedes, ¿no? Para que puedan, para que puedan practicar así en vivo. Fox 16, creo, sí, somos 16, son 15 entonces ustedes, ya van 4, siguen entrando. Estamos en unos, dos minutos, o máximo, ¿ya? Pero vayan ingresando, por favor, por lo que pueda. Con el número, el ping, eso lo ponen Cajut, ¿no? Este, Cajut, ping en Google, les va a salir, este, en un lugar para poner el ping, lo colocan, y colocan su apodo. Bien. Muy bien, chévere, somos 11. Sí, somos 11, vamos. Todos, todos, sería lo mejor, pues, muy bien, ingresen. ¿1 vamos un minuto más rápido? 30 segundos, sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 A final, hasta lípidos 3. Primera pregunta. Dice, encima limitantes de la velocidad de la síntesis de cuerpos cetónicos. Bien, súper rápido. Quédate. 3, 4, 5, respuestas. Seguís. ¿Cuál es el cuerpo cetónico que es volátil y se elimina por la respiración? Muy bien, la acetona, ¿no? Los otros, ¿cuáles eran? Porque son tres cuerpos cetónicos. El acetato, no, el acetoacetato con el 3-hidroxibutirato, ¿no es cierto? O beta-hidroxibutirato. Y bueno, pues estos son los tres, pero el que no se va a metabolizar y por lo tanto se elimina nomás por la respiración es la acetona. Y en personas con diabetes complicada por cetosis diabética, brinda un aliento afrutado de esta acetona. Muy bien. Encima limitante de la velocidad del colesterol. Dice colesterol. ¿Quién es? Bien. La reductasa. Recuerden lo bastante. La reductasa es para, o la HMG-coa reductasa para el colesterol y la HMG-coa sintasa para los cuerpos cetónicos. Bien. Fármaco que inhibe la síntesis de colesterol. Justo tuvo que ver con una de las preguntitas. Muy bien. Muy bien. Las estatinas, ¿no? Tenemos la atorvastatina principalmente, ¿no es cierto? Y... Lo voy a poner por acá. Está un poco lento. Eh... Espera acá. No se ve seguro. Una vez compartir. Les voy a compartir de nuevo. No se vayan. Que es la... No se vayan del cajón. Eh... Para recordar, ¿no es cierto? Esta parte de la inhibición de los fármacos, ¿no es cierto? Recuerden que las estatinas, como la atorvastatina, se va a usar en pacientes con un elevado colesterol. ¿Por qué? Porque va a inhibir a la HMG-CoA-Rutas. ¿En qué es la HMG-CoA-Rutas? Acá y acá. Eh... Ayuda a la síntesis de... De colesterol. Entonces, si la inhibimos competitivamente, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a reducir esta síntesis, ¿no? Justamente lo que queremos, ¿no? Porque este paciente ya tiene bastante, ya sintetizó bastante o ya acumuló bastante colesterol, ¿sí? Muy bien. Entonces, sigamos con nuestro cajón. Muy bien. Percibiremos la pantalla. Continuemos. Dice, molécula activa de la vitamina D. Bueno, bien. Chévere. Recuerden siempre el 1,25-D-Hidroxy-Colecalciferol. Sí. Aprendeselo en dos partes. 1,25-D-Hidroxy-Colecalciferol. La parte activa de la vitamina D. Los otros tuplecursores, la vitamina D2, D3, que viene de las plantas y de los animales, ¿no? Tienen que pasar por dos hidroxilaciones. Y también recuerden el orden de estas hidroxilaciones, ¿ya? No ha sido pregunta ahorita del cajón, pero recuérdenlo para que tengan en mente, ¿no es cierto? Primero hidroxilación en el hígado y luego hidroxilación en el riñón para convertirse en nuestra molécula activa, ¿no es cierto? O también llamada calcitriol, ¿no? Acá está. 1,25-D-Hidroxy-Colecalciferol o calcitriol, ¿sí? La vitamina D activa. Bien. Continuemos. Continuemos. Siguiente. Bien. Estructura de sal biliar. Acá es una pregunta como que doble. Recuerden que para sal biliar necesitamos dos partes, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas parejas es correcta? Correcta, ¿no? Muy bien. El ácido cólico con la glicina. Recuerden, acá tenemos las combinaciones posibles, ¿no? Acá está, ¿no es cierto? El ácido cólico como el ácido quenodesoxicólico se deben unir, ¿no es cierto? Con la glicina o la taurina para formar esta sal, ¿no es cierto? Entonces, las sales biliares ya conjugadas vendrán el ácido glicocólico por la glicina más el ácido cólico. O acá, ¿no es cierto? El ácido cólico más la taurina. Y acá la otra combinación, ¿no? Esto. Ya. ¿Se recuerdan eso? No tenía nada que ver el glutamato. Por ahí lo puse. Glutamato no. Era glicina. Taurina también podía ser, pero no la puse acá en los datos. Triptófano no, ¿no? Entonces, era la única, la glicina. ¿Sí? Recuerden. Los demás estaban correctos solo en la primera parte. Pero la segunda no. La única era la glicina. ¿Sí? Bien. Hormona que induce a la liberación de enzimas pancreáticas. Voy a recordar un poco de lípidos 1. Recordarnos. Yo sé que ustedes, este, prestaron atención en esa parte. Ahí habían dos enzimas que tenían competencia entre la liberación de, uno, enzimas pancreáticas y otro, agua con bicarbonato, ¿no? ¿Quién hacía la parte de las enzimas? Muy bien. La colecistoquinina, ¿no es cierto? Espíidos 1. Vamos por aquí para recordar un ratito. Eh... A ver, estamos por acá. Acá está. Colecistocinina o colecistoquinina, ¿no es cierto? CCK. Ahí ya va a tener como función tanto contraer la vesícula biliar, como inducir la liberación de las enzimas pancreáticas. Mientras que la secretina también va a estimular el páncreas, pero estimulando, ¿qué? La liberación de bicarbonato y agua. ¿Por qué? Acá van a tener diferentes funciones. La secretina va a querer sacar ese bicarbonato, ¿para qué? Para neutralizar el pH, ¿no es cierto? Y que haya un pH estable en el duodeno, ¿no es cierto? Que no tiene la misma protección que el estómago. Y la colistocinina, ¿no es cierto? ¿Para qué libera las enzimas pancreáticas? Pues para que puedan tener su actividad en los alimentos que están llegando al duodeno, ¿no es cierto? Muy bien. Enzimas pancreáticas, colistocinina. Se creciera para el bicarbonato y el agua. Enfermedad de cáncer. Hay una ausencia, ¿qué es esto? Esto no vino, esto no se explicó. Sí se explicó. Al final de unas diapositivas en parte de aplicación médica. Esta es una enfermedad por acumulación liposomal. ¿Verdad? Muy bien. La glucocerebrosidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Está por aquí. Está por aquí. Está por el otro. La otra diapositiva. Ahora sí. Ajá, acá está. Dentro de nuestra aplicación médica, ¿no es cierto? De la degradación de los esfingolípidos. Es decir, parte de fosfolípidos, ¿no? Encontramos que estos fosfolípidos tienen cada uno a una enzima, ¿no es cierto? Ahí lo vende amarillito, ¿no es cierto? Que las va a degradar. Y las va a repartir, trocear en ceramides, glucósidos, gangliósidos, mucho más simples. Hay fin cocina, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si es que no está, en este caso, la enzima glucocerebrosidasa, ¿no es cierto? Si no está la glucocerebrosidasa, entonces se van a acumular estos cerebrosidos. Y si se acumulan estos cerebrosidos, vamos a tener varios síntomas que lo vamos a denominar en la enfermedad de Gaucher, enfermedad de Nieman-Pick, cuando haya deficiencia de la esfingomielinasa y deficiencia de la exosaminidasa, ¿no es cierto? En la enfermedad de Tai-Sach. Muy bien, acuérdense bastante, sobre todo de la enfermedad de Gaucher. ¿Sí? Bien. ¿Se terminó? Creo que falta una. Falta una. Dice, el NAD-PH se origina en la vida de las pentosas y en la reacción de la enzima, de la enzima de la enzima de la piscina para comer. ¡A ver! Esto es lípidos 2. No lo recuerdan ahorita, justo después, en estos momentos lo vamos a recordar, muy bien. Era enzima malica. C years we're in a dipstick, está por ahí, pero vamos a recordar, ¿no? Justamente para ellos son estos caju. acá en la parte inicial recordemos que con respecto a la síntesis de los ácidos grasos tenemos toda esta gráfica donde al final vamos a tener que desviar el acetato como el citrato hacia esta formación de ácidos grasos y qué es lo que va a pasar, cuál es el camino en sí cómo vamos a formar eso, ese es el camino el acetil-CoA tiene que de la mitocondria, tiene que transformarse en citrato, por medio de la citrato sintasa pasar por la membrana de la mitocondria, por medio de otra enzima transportadora de los carboxílicos y sigue igual como citrato este citrato va a pasar como citrato oleasa y se va a dividir en oxaloacetato y acetil-CoA, este acetil-CoA directamente se va hacia los ácidos grasos mientras que el oxaloacetato continúa se convierte en malato y ahí viene la parte importante la enzima málica se convierte en piruvato hace que se convierte en piruvato y para ello esta enzima requirió un AP más, por lo tanto en su reacción no solo genera la enzima málica piruvato, sino también genera el NAD-PH y este NAD-PH va a ser muy importante para la síntesis de ácidos grasos entonces recuerdenlo bastante también lo puse por la parte del este, acá está acá, por la síntesis del colesterol recuerden que para esto requerimos bastante, miren el NAD-PH ¿no es cierto? NAD-PH entonces, ¿de dónde viene? de la enzima málica o de la reacción de la enzima málica junto con la vía de las pentosas sí, acuérdense bastante de ello muy bien entonces, cada vez van a ser este, diversas preguntitas ¿ya? a veces se van a repetir para recordar ¿no? en otras veces no dependiendo de cómo estén respondiendo ¿no? y la cosa es eso recordar siempre cada tema muy bien otra vez sigue ahí y carita feliz por así decirlo muy bien felicidades a los cinco a Liliana, a Mari y a los tres primeros puestos vamos a terminar esta grabación sí, vamos a darles ahorita el el post el post si la 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 la